¡Vamos amigos! Solo que en el primer año fue en italiano En el segundo fue en el idioma de Blanca Paloma Y este año en sueco El idioma de Blanca Paloma El idioma de Blanca Paloma que es ilicitano Ilicitano Ilicitan version, como los discos de Taylor Swift Aquí de abajo, debajo de John y de Susi Que son los dos que están abajo en las esquinas en la retransmisión Tenéis el orden, bueno el orden La parte en la que actuará cada uno de los países del Big Five En la final de Eurovisión 2024 Ya han salido dos primeras partes Que son la de Reino Unido y la de Alemania Una segunda que es la de Slimane Que por eso Johnny Peon estaba diciendo que él Dilo tuyo No, que iba a decir que a Lora Vamos allá En un shortbie, el año que viene puede ser Ale Euromovidas Va a ser Glu Glu Euromovidas Y Glu Euromovidas también No, Glu Glu porque los peces Bueno Buscando Euromovidas Y el de Españita Como podéis ver la cara de Krister Bjormann ¿Por qué? Porque es Producer Choice Es el primer Producer Choice Que sale en la temporada Y casualmente le tenía que tocar a España Que es una cosa que nos gusta a nosotros muchísimo Estrenar cosas Porque nos divierte muchísimo Pero bueno Que dice Alberto Que mejor que no se entere Y no le tengamos que oír a Johnny Peon Y que no se podía Que no lo podía decir antes Porque se estaba cortando las uñas Alberto Nuestro queridísimo Alberto Se estaba cortando las uñas Y no podía escribir Lo que básicamente es criticar a Johnny Peon En fin ¿Qué tal estáis? Lo primero ¿Qué tal? ¿Qué tal desde el jueves? ¿Cómo habéis procesado la información? Susi ¿Qué informaciones? Exactamente Porque han habido muchas informaciones No, pero vamos a ver O sea Han habido muchas informaciones ¿Cuál quieres que procese antes? La de Vamos a procesar primero ¿Qué tal los ensayos? ¿Cómo los has visto estos días? Porque tú no estuviste desde el lunes Que no has estado Uy, ya ves A ver, pues los ensayos los he visto En fotos y vídeos de 30 segundos Quiero decir ¿Eres Dani Fernández? No No, pregunto Porque ya estáis con el mismo argumento Son fotos No, pero a ver Es verdad Quiero decir Es verdad Quiero decir Es que siempre Y siempre estamos sobreanalizando aquí Y la gente sobreanaliza de una manera Que yo digo Y me incluyo Que yo a veces también Empiezo a sobreanalizar cosas Y digo ¿Qué estás diciendo Susana? O sea Relájate un poquito Que no es nada Lo que hemos visto Igual que lo de Bueno, han habido casos ¿No? Como lo de Irlanda Que de repente está subiendo muchísimo En las apuestas Que está Que no sé qué Al final la canción es lo que es Os recuerdo Y a la gente que apuesta Pues también Y que Irlanda Es que el caso de Irlanda Es lo que dices tú Que llegó a estar tercera en 2018 Y luego la hostia fue Pero es que 2018 Llevaban Ah, sí Al chiquito este Que Del banco Y tal Pero es que a ver Lo cierto es que Irlanda 2018 Es un año 2018 Que fue Quitando la favorita Que hubo Que todos sabemos Quien fue Hasta que comenzó el festival Y de golpe Chipre También se vino arriba Durante la semana del festival El resto Favorita No había mucho Es decir Aquello era un poco Jugar a Jugar como Como se dice esto Jugar a A la ruleta rusa Decía A quien le cayera Le caían los dineros Pregunta Gonzalo 50.000 Ojo Gonzalo 50.000 Hay 50.000 Gonzalo 50.000 Pregunta Gonzalo Y él es el número 50.000 El número 50.000 Dice Que es el producer choice No es el producer Quark Que como lo has escrito Parece que es el coro de productores Es el Producer choice Que es básicamente Una nueva figura Que ha sacado Eurovisión Con el sorteo este de mitades En el cual Se sortean 5 De la primera parte 5 de la segunda parte O 6 de la segunda parte No me acuerdo Es decir Como que se sortean Menos puestos De cada una de las partes Y el resto Lo reparten Y el resto Lo reparten los productores Como les dé la gana Es decir Que si te toca producer choice Puedes salir al principio Como al final Que ahí da igual Y simplemente Pues eso Hay gente que tiene más atajitos Los puestos Si sale al principio O al final En principio Ya es lo que Como veis abajo Tenemos Dos primeras partes Que son Alemania y Reino Unido Se suma al número uno De Suecia Con lo cual Se tendría Que había menos Que podía haber menos bolitas Por eso La segunda de Francia Ya está afuera Con lo cual Solo quedan 5 puestos De segunda parte Asignados fijos Y España Pues veremos Donde le dé la Donde le dé la gana La verdad Yo confío En nuestra amiga Rubia de bolso Con la bandera de España Ana María Ahí tiene más mano Exacto Bueno Me da igual Las dos son rubias Una lleva al bolso Mamá y mamá Esperemos que Mamá y mamá Es decir Si tú sumas a Mech Y a Ana María Bordas Tienes a Meribas Porque Meribas Tiene los aesthetics De Mech Y tiene también Un poco como La parsimonia De Ana María ¿Sabes? La parsimonia No La calma La calma Sí Como la templanza De Ana María Bordas Y Meribos ¿Quién es? Meribos En esa ecuación En esa ecuación Me refiero Meribos ¿Tú te acuerdas? Es los bailarines ¿Tú te acuerdas De Sailor Moon? No veía eso Sé lo que es Pero no lo veía Espérate Voy a buscarte una cosa Es que él no es maripón Bueno Pero tiene una cosa De mariquita ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Tiene que ¿Por qué me etiquetas? ¿Por qué me etiquetas? Bueno En todo caminero Bisexual A Leon Mira Voy a poner Una imagen Voy a buscar Una imagen Y la pongo ahora En la retransmisión Mientras tanto Ahora vamos a hacer un repaso De lo que ha sido De lo que llevamos De ensayos de hoy Que son los de la segunda De la segunda Rotanda Que teníamos de ensayos Del Big Five Ahora lo repasaremos Veremos en fotografía Lo que ha sido Lo que ha dado de sí Más o menos todo María María ¿Qué tal viste Lo que llevamos de ensayos? Que tú estuviste también el lunes Nos has comentado Lo de la segunda Semi Y nada No, perdón que estoy Rascándome porque hay Muchísima energía Y estoy fatal Eso es lo que quería Comentar de los ensayos No, en serio Lo he podido ver Como muy Un salto mata Porque he tenido Unos días un poco Ajetreados Pero bueno Por las fotos Y los vídeos Me pasa que Algunas propuestas Me dicen muchísimo Y de otras Como Países Bajos Estoy un poco como ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? No lo sé Me causa mucha curiosidad Por un lado Mucha curiosidad O sea No pienso que es un flop Pero que me parece Que han enseñado Un 0,5% De todo lo que hay Total Entonces estoy deseando Ver los tres minutos Ya como una loca Y acabo de verlo De Reino Unido Y ya Me ha entrado Todo el fuegote Vamos Yo estoy ya mala Estoy ya mala Bueno Johnny Si tienes abierto El Twitch Verás en el centro Verás en nuestro centro A Sailor Moon Que es la rubia La rubia alta Y luego Sailor Chibi Moon Que era la hija Que venía del futuro Como neutre futuro Y que volvía para atrás Y la serie era Hacía de la hermana Pero era la hija Entonces claro Ahí tenemos A Mick Y a Llamaría Llamaría a voz Total Vale Total Genial Me sirve como explicación Una gotita De chanel número 5 Que con eso Barzorra Total Solo diré De Sailor Moon Anécdota Anécdota Bueno A ver Si lo que pasa Que ya Un día Estaba con Con la novia De un amigo Que se llama Susana Como yo Vale Y le dije Ay que guay Tenemos un tatuaje Igual Y me dice No es el Símbolo Femenino Es la Es la varita De Sailor Moon De Sailor Venus Es esa Más fantasía La verdad De Sailor Venus Porque se había borrado Un poquito Entonces parecía esto Lo mismo que yo Pero ella Llevaba la varita Sailor Moon Tatuada Es que además Era curioso Porque claro Las varitas De la Sailor Moon Dice Icaro Natsu Dice Seguro que Mec La lleva metida Dentro del bolso La varita De Sailor Moon Ojalá Con la bandera Con la bandera De España Con la bandera De España Es un meme Y tengo que hacerlo Cositas rápidas Italia Cambió vestuario Bueno A mí el vestuario A mí el vestuario El vestuario Del otro día Con las espinas Y tal A mí me gustaba A mí me gustaba A mí también Pasa siempre Cuando alguien viene Con un poco De favoritas Ya le pasó a Nemo A toda gente Pero bueno Eso Antes de empezar Con lo de los ensayos Lo que yo quería contar Era que las varitas De las Sailors En Sailor Moon Llevaban los símbolos De los planetas Los que esas Sailors Representaban Y yo siempre me pregunté Por qué la varita De Marte Tenía El símbolo Del hombre Y la varita De Venus Tenía el símbolo De la mujer Porque no lo sabía Yo de chica Sí, éramos pequeños No lo sabía Y luego ya Fui descubriendo Las asunciones Que había Con respecto A esos dos planetas Y las figuras femeninas Y masculinas En lo que venían siendo Las tradiciones Antiguas 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 Romanas Si no me equivoco Porque son de La de Marte La de Marte No tenía la luna Perdón Ya está Yo tengo una varita También Sigo sin saber Sin saber No, da igual No, da igual Dejalo No, da igual Dejalo Di Johnny Que no Que yo también Tengo una varita Lo que pasa es que Se me quedó sin pilas Johnny Cállate No, no, no Es la del Melody Festival En Susi Es la del Melody Festival Joder Joder Es la del Melody Festival Solo La otra No tiene luz La otra también hace magia Eh, no Johnny Varitas Johnny Varitas Johnny Varitas Johnny Varitas Que lo dice Eh, que María Que explícale a Susi eso Y empezamos con lo de los ensayos No, no, no lo voy a aplicar Quiero que lo piense No Que si el de Marte Tenía también una luna Y hecho así como un este hablas canto Nada No pasa nada Ah, ah, ah Ah, no Ah, ah, ah Nada, nada Soy lorpeón Soy lorpeón Soy lorpeón Oye, hoy estamos divertidas y graciosas Eh No, hoy voy a estar delirando total No os preocupéis Pero está bien A mí me gusta el delirio El delirio live Que es una discoteca Que es una discoteca Domosexuales de Madrid Vaya ¿Quién se lo podría esperar? A mí me gusta el delirio Kelly Botox Kelly Botox Y Kelly Roll En la prueba de este mensaje Kelly Botox Eh Kelly Botox Con la de esa discoteca Que creo que solo hay Bueno Creo que solo hay una Seguramente no Hay más De esas discotecas de homosexuales Es el Oh la la Com si com si com O sea Es que van Bueno María Es que no hemos hablado del tema Es que Tía Coffee Y Electra Mañana El nuestra De fondo Mientras nosotros Estemos retransmitiendo La alfombra Somos los de Los del Los del bazar Somos la marca blanca De Tía Coffee Y Electra Hablando de Drugs María El mensaje que te puse Ayer por la noche Increíble La verdad Me pasó Eso me dijo Veo que la sigues Y es Envy Perú Ganadora de Drag Race Holland Eh De edición 1 Haciendo un lip sync Exacto De Jacqueline Con effortless De Jacqueline De verdad Con effortless Una cosa impresionante Jacqueline Jacqueline Bueno Eh Vamos a hacer una Maravillosa transición Si esto me hace caso Y eh He puesto de fondo Una Es decir Te he puesto ya de fondo La galería de 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 Eurovision.tv Para hablar de los ensayos Del resto Ah Perdón Que me mareo Con esa foto Para ver los ensayos Del resto del Del Big Five Eh Lo de Oli Alexander Que ha sido el primero En ensayar En el día de hoy Ahora después Lo veremos con Con realización Y sin Y sin sonido Que tenéis que permitirnos Que Como ya sabéis Hay que hacer Un poquito siempre De gestión Con estos temas Pero Bueno Susi no hace falta Pero bueno Pero bueno Que os ha parecido El Que os ha parecido El ensayo De Bueno te voy a preguntar A ti primera María El ensayo De El ensayo De De Oli Alexander Que es A mi me encanta Me encanta Lo que vi En el primer clip Del De ayer Puede ser Es que pierdo La noción del tiempo Pero de ayer Ya me gustó Me parece que El concepto De llevar el videoclip Yo no me lo esperaba Pensaba que iba a ser Otra cosa Totalmente distinta Pero mola el cubo Que se mueve En plan Se mueve el cubo Se mueve la cámara No sé el que se mueve exactamente No sé que se mueve Pero es que No sé que se mueve exactamente Porque da la sensación Como hay un plano En el primer clip Que está la cámara Quieta Que se ve la realización Y lo que se mueve Realmente es el cubo La cámara no se está moviendo Entonces Me mola Bastante Bastante Hoy ha salido Ahora otro Que he ido corriendo A verlo Dicen que está desafinando Yo creo que Lo que está haciendo Es guardarse Esa nota alta Que tiene Antes de llegar Al puente Haciéndola de otra manera Que eso puede ser parte De un ensayo Tened en cuenta Que esta gente Tiene que volver a ensayar Tienen una semana por delante Tienen entrevistas Tienen historias Es una persona Que sabe perfectamente Cómo guardarse la voz Porque Ha sido de Circuito De festivales En plan Glastonbury No sé qué No sé cuántas Millones de veces Y yo creo que Se está guardando Un poquito Que igual En directo Esa también la hace así No lo sé Yo creo que se va a guardar Porque también Hay que tener en cuenta Que aunque tenga una estación En directo En la primera semifinal En este caso Reino Unido La primera también O la segunda Primera Primera Ellos no se juegan El pan hasta el sábado Exacto A volar Pero me flipa Pensaba que lo del El outfit así como de boxeo Iba a ser un poco raro Pero yo creo que queda bien Habrá que ver los tres minutos Pero yo estoy contenta Y Y para adelante con la vida Y que no había que subestimar A Ori Alexander Lo dije Eso es verdad Eso es verdad que lo dijiste La verdad Hombre Si os fijáis Ha salido la notificación De La notificación Del cuadro de alertas De Ori Alexander Como 700 veces Porque se ha resuscrito Nuestra amiga Lucía No es por nada Es que estoy probando Como queda el cuadro de alertas Con Ori Alexander Y Me da bien eh Si si Pero ahora sale 7 veces Entonces claro Lucía hija mía Siempre haciendo favores Con eso Otra vez Otra vez Venía a decir Que si ahora va a ser La tónica de la BBC Traer representantes Que pongan caras Como que Ah bueno De Maemuller Ahora el otro Dao la vuelta Haciendo también No se que Pero esto no queda mal Yo creo que no me queda tan raro Porque queda el plano ahí Como Como muy oscurete Y queda bien la cara A lo mejor también es una parte Como del ensayo Que lo hace muchas veces Y en directo queda un poco más Un poco más serio No se Es que ahí es donde está la cosa Es como Por una parte yo estaba pensando Será Que a lo mejor Ha decidido hacer un poco El cuadro Durante el ensayo Porque Se la Con perdón Se la pela bastante todo Y luego ya En lo que es la actuación Al final Será Será así No por nada Sino porque también es verdad Que voy a decir una cosa Os acordáis de cuando salieron Los rumores De las puestas en escena De las diferentes actuaciones Del venidor F Y alguien hablaba De una orgía elegante Para referirse a El espectáculo de esa una De Jorge González Claro Yo lo primero Lo primero es lo que pensaba Cuando salió todo esto Digo yo No es todo esto Sino cuando he visto el ensayo De Oli Alexander Ya lo pensé el otro día Cuando vi el rollito este Ahí metido en el En la En las duchas Todos vestidos de boseador Y demás Pero ha sido lo primero Lo que he pensado Y hay un momento En la actuación Que ya la tengo por aquí Con la Con la realización Que la voy a poner Ahora en un segundo Lo tengo pillado Con los cambios Con los cambios De plano Así tan rápido ¿No? Dices Claro Con los cambios De plano Y demás Que se ve Pues lo que viene siendo Los bailarines De Los bailarines De Oli Alexander Todos hay bastante En un ¿Cómo decirlo? En un plan Bastante Erótico festivo ¿No? Con unas caras así Erótico festivo Todas unas caras así Sexy Más que el óptico festivo Yo lo veía Un poco como de desquiciado ¿Ves? No, pero ese cacho Es de decir No, ahora Cuando Este Yo lo dice Miguel Este cachito En el que de golpe Caliente Entonces, claro Están ahí Con las bocas Medias abiertas Y luego Esta parte En la que están haciendo Los de Corre, corre Caballito Claro Y se pone Mi jaca Galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto Caminí Todere Pues claro ¿Quién me había hecho Esa actuación en tu cara Me suena Que había sido la hostia ¿Roco? Como todo Todo lo que hizo Rocco Como todo lo que hizo Rocco O Angie Y la llamó Joco Cada vez que veo El clip De Reino Unido Es que Me parece La excelencia O sea Es imposible Que a alguien No le guste esto Está muy bien montado O sea Ya no solo O sea Yo lo digo Ya no solo la canción Es Perfecta Si no Pues no fue Rocco El otro Es que lo estaba buscando Luego soy yo Susi termina Nada Que me parece como La puesta en escena Perfecta O sea Ni en mis mejores sueños Se me habría ocurrido a mi Hacer algo así Para esa Para esto A mi tampoco Por eso he dicho Que yo el videoclip No me lo esperaba Pensaba que iba a ser Algo un poco más Concierto Tele Pero han sabido Trasladar todo Y es que Queda bien No queda No sé No queda guarro Que era lo que me daba miedo Cuando leo Cuando leí Sí Cuando leí la descripción Que iba a ser así Queda guarro Pero queda guarro Bien Guarro bien Pero no guarro Guarro sexy Sabes Claro No guarro basto No guarro blanco No queda caliente juego Que llevo una semana Sin escucharme Claro No queda caliente juego Que Susi y yo Lo vi morder de abajo Que se veía Absolutamente todo Eso me pareció Que quedaba mucho Más guarro Que lo que está quedando En la actuación De Ole Lexar Sí De Susi y yo Como si no hubiera estado ahí También Johnny Peón Pero Johnny Claro Claro Johnny estaba disfrutando Del asunto Claro Claro Tú y yo Estábamos un poquito Más asustadas Nosotros estábamos Tomando caramelitos De jengibre De jengibre Lid Dice Leyendo comentarios De la gente En el chat Dice Tan inanistas Dice Que Radio Televisión Española Ha puesto un poquito Del ensayo de Españita Que sigue en las ardillas Cantando el final La pregunta que tengo Es que como ahora mismo No puedo verlo Es ¿Han puesto el ensayo Desde dentro del pabellón O han puesto la realización? Esa es la pregunta Se lo puedo decir ahora mismo La pregunta que tengo Y Gonzalo2803 Tiene un mensaje para Susi Dice Si dice que el clip Lo acabo de leer De Reino Unido No le da ¿Cómo de rápido Tienes que huir De ti? De mi nada Yo que sé Cada uno con sus gustos Quiero decir Mejorate Susi por favor Estoy en un buen momento No a ver A ver Lo único del ensayo Ha dicho que no le da Dice desde dentro del pabellón Tan inanistas Dice Bueno No pasa nada Y David dice Dice Jamás te lo perdonaré Ori Alexander De la serie entrecomillado Y pregunta En plan Como el meme este De jamás te lo perdonaré Manuela Carmen Johnny ¿Quién era? Lo han dicho Por eso también Acabo de ver Luego pasamos a España Vale Acabo de ver el clip Y que ha dicho Que sale Que suena voz aguda Si es que A ver el clip A Leo Bueno Se llama coros No Pero Se llama estar dentro Estar dentro Que probablemente tengan Como varios canales Para cuadrarlo Luego en tele Con todo Pero no entiendo A qué te refieres Es que acabo de ver el clip Y no me cuadra Lo que han dicho Quiero decir Dice Es que se sigue oyendo agudo No claro Esos son los coros Que tiene por detrás Hay varias pistas De sonido Pero escuchadme Yo lo digo Lo que se ve Está grabado Desde dentro Pensadlo siempre No se volvió Pasar el sonido Que se vea en tele Esto pasaba igual En Benidorm En Benidorm Allí se escuchaba Mil veces mejor Que en tele Mucho mejor Y que desde dentro Hay que tener Y que para el que actúa Que estos sean ensayos También cuadrando Absolutamente todo Tened en cuenta Que luego hay mucho público No se pueden tapar Todo lo que estén escuchando Y lo hacen al milímetro Sonando a troche Cuando lo pones Una canción a troche Se van a escuchar Mucho mucho los agudos Y mucho mucho los graves Pero no Lo de las ardillas De Nebulosa Claro Pero que eso es lo que Creo que es lo que Se está comentando Que es el hecho Que es verdad Que el final de Nebulosa Cuando lo vimos Y lo vimos desde dentro El final de Nebulosa En Benidorm No sonaba tan Tan excesivamente agudo Como suena Como suena En el clip del otro día Es decir El tema es que suena muy agudo Los coros que le han puesto Por detrás Pero claro Eso habrá que ver Como suena Esos agudos de fondo Con la voz de Mary encima Eso es lo que Eso es lo que no lo sé Y han lanzado otra pregunta Y ahora pasamos al siguiente país Que ha sido Alemania Que decía Bueno dice David Que los coros del Nebulosa Los hace la amiga de Sakura Que tiene cita con el otorrino Que eso es un vídeo Espectacular de Youtube Es verdad Yo ese vídeo no lo veo Que bueno Pues es un vídeo De un personaje de Sakura Cazadora de cartas Que está todo el rato diciendo Que tiene cita con el otorrino Laringólogo Y dice Y dice Y decían también Hay un par de comentarios Con respecto a la puesta en escena De Reino Unido Y ya pasamos a Alemania Que es un país que nos encanta Que dice Que habla eso Uno decía Que la puesta en escena De Reino Unido Podría ser la más ambiciosa Del festival Yo creo Que ha habido cosas Habido cosas más ambiciosas Pero creo que ha habido Cosas más ambiciosas Pero cosas que lucían Bastante menos Que podían lucir Bastante menos en cámara Hombre Lo de Polandia Es bastante ambicioso Quiero decir Y ahí se quedan ambiciosos Que es una cosa ambiciosa Y otra cosa vistosa Yo creo O en plan O complejo Mira Lo de Ale es un pelín más complejo Pero es muy 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 vistoso Lo poquito que podemos ver Está súper vistoso Dice Gonzalo Una cosa que sí que creo que es cierto Que también es muy ambiciosa Leslie Roy Leslie Roy Y que tenía relativamente pocos elementos Encima del escenario Pero sí que creo que era De los más ambiciosos Porque tenían que cuadrar Todos perfectos Para que se Para que se entendiera un poco La puesta en escena Y aún así No se entendía un carajo Y lo digo Lo digo siempre Casi se asfixia la pobre Que la puesta en escena De Leslie Roy La hace alguien Que está este año Con otro país Es que la puesta en escena De Leslie Roy La montó el mismo Que montó la puesta en escena De Heroes Sí Pero lleva a alguien También este año Ese señor Señora No sé Ni idea Me acuerdo que lo vi el otro día Pero no me acuerdo Quién lleva Y Alberto nos recuerda Que en el Palau De la isla Después de Benidorm Palau de es por la isla De Benidorm Que Marlena Sonaron genial Un beso para ellas Que os quiero Sí totalmente Un besito para todo el mundo 100% real O sea Sonaron 100% real Y al Macor Y al Macor también Y al Macor Al Macor fue la hostia Al Macor estuvo anoche En tu cara me suena Hablando Mira fíjate Uniendo lo todo Todo es transicionable Y todo funciona Para hacer transiciones Entre países y países De la entrevista Que ha concedido A Isaac No vamos a hablar El representante alemán Creo que no corresponde El que no debería hablar Sería él Pero bueno Perdón Perdón No corresponde Que hablemos De la entrevista De Isaac Porque para algo Existe la libertad de expresión Otra cosa Es que la gente se equivoque Cuando dice las cosas Pero bueno La puesta en escena De Isaac El otro día Ya la vemos un poco Por encima Ahora lo veremos Realizado Yo He puesta en escena De Marvin Nisman Y no me sorprende Porque claro Marvin Nisman Es una cosa Que hemos hablado siempre Que es un tío Que está obsesionado Con las estructuras Encima del escenario Eso iba a preguntar Que de quien era Porque Pues eso De Marvin Nisman Freud Freud El Psicoanalista Tendría una opinión Muy formada Sobre la obsesión Que tiene Marvin Nisman Sobre Las estructuras Y todo Tendría que Evidentemente Que ver Con sexo Producers Choice Para Italia Bueno pues nada Producers Choice Copiotas Pues eso Que iba a decir Es como una copia Un poco más A lo grande De lo que hizo Liamo ¿No? Sí Eso es lo que iba a decir Con columnas Pero Sí Es como que La sensación que tuve yo El otro día Es como que habían reutilizado Lo que Lo que había Lo que había salido El otro día O el otro día Lo que salió hace dos meses La actuación De Liamo Hace dos meses Del Melody Festival Con la Con la actuación De Alemania Pero en plan Un poco a lo grande ¿No? No sé Ahora lo vamos a ver Realizado Cuando termine de Actualizar la gráfica De Italia Que ya he puesto Ya están todos Los Producers Choice Y todas las cositas Puestas Y nada Lo que sí que me da la sensación Ha sacado Primera mitad Alemania Como Como hemos comentado antes Pero Alemania Hay que recordarle a la gente Que Alemania No saca un 0-2 De nunca Alemania He hecho yo Y el repaso En mi Twitter personal Arroba Soy Miguel Hela Que por una vez Hace yo el spam De los Ordenes de Actuación De Alemania Siempre que ha salido En la primera mitad Y es el Big Five Que mejor ha salido Beneficio siempre De ese tipo De ese tipo De reparto Voy a Procedo a leeros El reparto De Alemania En los Ordenes de Actuación 2013 Que llevaron una cascada Le pusieron un 11 En 2014 Que llevaron a El AISA Le pusieron un 12 En 2016 Que llevaron a Jamie Lee Se llamaba En el 10 En 2018 Que llevaban a Michael Schulte El 11 En 2022 Que llevaban A Rockstars Que no me acuerdo El chiquito Como se llamaba Mali Harris Llevaban el Salieron en el 13 Es decir Le dieron el último puesto De la primera mitad De la final Y en 2019 Que llevaron A mis queridísimas Laurita y Carlota Es decir A las Sisters Le pusieron Un 4 No se atrevieron A ponerle El 02 Que le tocó Aquel año A Albania Otra vez A Johnny Que las canciones Tampoco dan mucho pie Quitando igual Rockstars Y Sisters A que sean el 02 El resto Bueno la de Jamie Lee Tampoco el pie Pero La de Jamie Lee Si le puede dar Para salir en el 2 Ghost ¿Sí? Susi Un poquito más Igual Por ser el último año De la NDR Dicen Pues mira Os jodéis Y os cascamos El 02 Sí Pero a ver El tema sobre todo Es que Lo comentaba Lo comentaba En el tueto Cuando lo he puesto Y es una cosa Que siempre se dice Al final Alemania Es un país El que más El más grande De la El que tiene La televisión Más grande De la Uber Uno de los que más aporta Evidentemente Estando en el B5 Y ponerle un 02 Es matar a la audiencia De Alemania Porque sabes al principio Y ya la gente Se desinteresa Del festival Bueno pero El 02 Daniel le cayó A España Con Alfred y Amaya Sí Pero es que Alfred y Amaya Eso no contaba Porque la mayoría De españoles Estábamos allí En Lisboa Entonces Pero para qué También te digo Una cosa Alfred y Amaya Hubo un señor llamado Tienes Rubira Que cogió esta caja Que es la caja Que estaban Las papeletas De ponerle En el número 2 La llenó De papeletas Él solo A lo largo A lo largo De la semana Tenía La televisión Portuguesa Tenía un montón De recortes De tweet De Tienes Rubira Y sacó uno Y dijo Ah pues mira Le toca a Radio Televisión Española Llevar el 02 Entonces Acaba de implicación Con el festival Se lo ganó a la fuerza La verdad Y dice Gonzalo Es verdad Que no lo recuerda Que en 2016 Él fue el primer pase A la final De Chequia Y que por eso Estuvieron Para Cascales El 02 En su primera Participación Porque además Pasaron décimos Los checos A la Y un 0 Del televoto En la final Como debe ser Es decir Tú no te puedes Estrenar Chequia Con la Gabriela Kunchikova Exacto IS10 Ah me encantaba Esa cara Era una suecada Si pero era Muy bastante mona Bueno Donde está Voy a sacar Me he metido En SC Discord Porque es verdad Que está bastante Explorizado todo Y tal Con la info Hay que reconocer El trabajo Del resto De cositas Y tal Y aquí está El rehearsal De Isaac De All Boys on the Run No voy a ponerlo Evidentemente Con audio Por una cuestión De De copyright Y tal Veo demasiado Fuego Para lo que es la canción No sé No me molesta Pero Si es que Escapa de un hijo ¿Verdad? Está escapando De mi bomb Mi bombera Es que Es que Nuts va a tener Muchísimo trabajo Nuts va a tener Muchísimo trabajo Durante la semana Porque claro Todo lo que está a fuego Ella aparece Ella Ella va a estar A ver Yo tengo que explicar También una cosa Y es que ¿Cómo se ha hecho? El de este de bomberos El parque de bomberos De Tiflis De Tiflis Centro Que también se escribe Tiflis Centro Tiene una particularidad Y es que Cuando sale Cuando pasa cualquier cosa Aparece Nutsa Buzalad De que lo primero que hace Es bailar un dance break Se tira al suelo Hace así Se pone así como A cuatro patas A menear un poco La pelvis Menea un poco El cabello Y luego dice Ya no podemos ir Pero es como una especie Como de ritual Lo que hace Para animarle ¿No? Para animarle De cuando le llegó Un aviso Es ella Sí En Mónica Naranjo Pero versión georgiana Como en la isla De las tentaciones Pues igual Es que se le acumula El trabajo Es lo que decís Tiene muchísimo fuego Alemania Luego va Eleni Fureira A la primera semi O sea que Bueno de lo de De lo de De lo de De lo de De que hablamos de Alemania Acabamos hablando De cualquier otra cosa Menos de Alemania Sí Imagínate Porque Es que Porque nos dice Eso Literalmente En plan Hay mucho fuego Hay una estructura Y ya está Y eso Yo que sé Yo quiero pataditos Yo quiero pataditos Vale Sigo profundamente Traumatizada Por el hecho De que a mi madre Le llamara muchísimo La atención La canción de Alemania Dice Está muy bien Ya pero es que Le puse un recap Que es una canción Es una canción De madres Es que no No voy a decir Cual le gusta a mi madre Porque entonces Vamos a hablar De otra cantidad de acturas Que no creo Hazlo Hazlo antes de empezar A hablar de Suecia Por favor O lo digo El recap de la primera Vale A mi madre El de la segunda No se le he puesto Pero le he puesto El de la primera Semifinal Y mi madre Dijo No Esa me gusta Y era Era Björk Hijo A mi madre No le desagradó Tampoco Es que mi madre Dijo Que gane Islandia Hubo dos Que le desagradaron Especialmente Hasta aquí La implicación Con el proyecto De Euromovidas Pues hay yo Yo quiero Quiero hacerlo Con mi madre Es que quiero hacerlo Con mi madre Porque Lo hacemos el lunes Lo hacemos el lunes Cuando estéis aquí En Málaga Con mi madre Pero mañana Pero mañana Intentaré ponerle A mi madre El recap Completo Porque es que A mitad Del recap Llegó mi padre Y dijo Vámonos a urgencias Genial Y mi madre Y yo Pues Joder Dice Que sí Que tengo la tensión Muy alta Vámonos a urgencias Y nosotras Espérate un poquito Dice Un poquito Que uno me hizo más antes Si te mueres Está bien mi padre Por cierto Ya 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 Por eso frivolizo Dice Dice Baby Yo ya veré Pero el año pasado A mi madre le gustó mucho Albania Claro Estaba acostumbrada A ver a Ana María Aldón En Telecinco Entonces no podía No gustarle La actuación Es la que aparece Ana María Aldón En fin Seguimos con Seguimos con Suecia Que a ver Suecia no necesita Ni que veamos Porque creo que todavía No sabe la realización Pero tampoco hace falta Ni que veamos la realización Porque básicamente Es la misma puesta en escena Del Melody Festival Es lo de Lo de Marcos y Martín ¿Me podías explicar La cara de excitación De gemelo número uno En esta foto? Es el más motivado Porque tienen las hormonas Hasta arriba todavía Sí, está con la Clarita Ese sé que se veía con la Clarita Es que yo no lo defiendo Bueno, es que Clarita Clarita, bueno Claro Pero era este, ¿no? El que le tiene la cara de intenso Es que no lo diferencio Pero sé que uno Casi se lia O se lió A Legendly Con Clarita Jamás Por favor, aclaremos Cuando decís Clarita Porque claro A ver si no salí A ver Por edad Suponía que era Con la Jamás Con la Jamás Puede ser Klingelström Puede ser la de San Remo ¿Ya están los 30 segundos? No Con la Jamás España Y yo voy a seguir manteniéndolo Y no los vais a ver Yo ni peor No los habrás por ninguna parte Susi No los habrás por ninguna parte No Y además Ha sido engañada ¿Ves? No Que bueno Que hay que aclarar Que es Clara Hamastrón Que no otra No por nada Porque me lo estoy imaginando Tirándose por un Por un Por un barranco Con Clarita La de Heidi Liándose el tío Desde mi cabeza No, no, no Hombre No, no está Todavía lo de España Dice David ¿Estarán haciendo los deberes De Azerbaiyán? Probablemente Por cierto Lo de España ¿Visteis el clip Que subió Televisión española Cuando sacan el papelito? No Sí Ella La Mary lo abre Ve que está Me la suda De what is this Pero eso ¿Dónde está? Y es el Discord también Madre mía Mary ha ganado En la Ha ido Give a fuck World Su cara es de Me la suda Todo, todo el rato O sea Es que la amo tanto Tío Que Que bueno De Suecia Es que no hay mucho Que comentar Porque básicamente Es la misma Puesta en escena Del Velody Festival Con lo cual Vamos a ver el vídeo En el que Pues Mary Abre Saca Bolas Es increíble Marda Sousa También Marda Sousa También le suda Un poco todo La verdad Y ve a ver Que nos toca Y dice Que es esto ¿Por qué no hay nada puesto? Es que es cara Es el meme De Aime 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 Aisabel Aparazzi Abrendose así Y ahora Hay que poner un Aime Con cara de Mary Pero ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? Es increíble Bueno Pues si a mi mujer La hace ilusión Un papel en blanco Pues Si De nada Absolutamente Mary con cara de Con lo bien que estaría dando mechas ahora Con lo bien que me vendría ahora Un hialurónico así Un hialurónico así como concepto ¿No? Un hialurónico Oscar Una infusión de hialurónicos Para los labios ¿Se te queda? Pero eso es para los labios ¿No? Bueno Para los labios Yo estoy planteando ponérmelos en verano Para Para hacer el new in ¿Sabes? Bueno Ahí mira Yo el new in no tengo falta Porque como por las noches aprieto Ah claro Mira Yo tengo aquí Una pedazo de De apretar Miguel y yo hacemos Un new in con papá Yo hago así Yo estoy viendo Mirad mirad Me está saliendo papada Eeeeh Susi Susi quiere Susi quiere Susi por fin Quiere participar En los chistes de gorda Y no sabe como hacerlo Estoy viendo Que esos son nuestros Los nuestros Yo Yo soy papayda Joder madre Eh No puede ser Que la primera puta foto De La galería De eurovision.tv De Francia Sea A cinco kilómetros Del micrófono No se puede ser Más sinvergüenza No es que no es serio esto Eeeh Manu Geeks Está en estos Instantes Eeeh Traumatizado Es que el ángulo de ese brazo Igual ya no es taxi Es una copa Es un copaso Johnny Es un copaso He oído No por No 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 Susi que luego te va a youtube Susi que te luego va a youtube Pita 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 Es que todo está en tu mente Susi Que eres Coral Segovia Ahora Y es que Todo está en tu mente Miguel utiliza esto Para pitarlo Y es que Todo está en tu mente Todo está en tu mente Amor Oh Ya está Ya lo está Dice Eucode Dice La Ruth Lorenzo School of Performing No No voy a leer ese comentario De Karunatsu No lo voy a leer Pero es muy bueno No No lo vamos a leer No lo vamos a leer Es muy bueno Pero no lo vamos a leer Por tanto Por favor Menos mal que he quitado el chat Hace un rato A ver Lo de Fran A ver Lo de Francia A ver Lo de Francia Ahí va Lo de Francia Que lucen Lo de Francia Lucen Nacido para amar Entonces La verdad Es que Él tiene la sensación De que A ver Yo creo Que la actuación De Francia Va a quedar muy bien En cámara A mi no me gusta la canción Para nada Lo he expresado En 7599 ocasiones De 7599 maneras Lo he expresado Ya En En repetidas ocasiones Pero Si que es cierto Que viendo lo que se ha visto En los ensayos Que va a haber mucho Van a tirar mucho De De Stead Y mucho de plano cercano Y Va a quedar todo bastante limpito Falta una Torre Eiffel Si Pero En general Tiene pinta que Va a quedar bastante limpita La actuación de De Sliman Hemos visto solo 30 segundos Yo estoy igual Probablemente haya una Torre Eiffel Por todas partes Como Como la de Como Es que Es verdad que Alma En 2017 Gastó bastante El consumo De Torre Eiffel Por Por El Niño Del Juniors También Le hicieron A la pobre alma Madre Que Bueno A mi me gusta la versión Un poquito más acelerada Pero no me gusta en inglés Pero ese es otro debate La cagada es el inglés La cagada es el inglés Que le meten Pero bueno Siempre se dijo Es que es una lengua Del demonio Pues es la única lengua romance Que existe Del demonio Imagínate En inglés Johnny A ti te gusta A ver El outfit Del ensayo De hoy Está bien No es el De pintor Del otro día Era como Vale Donde están Manolo y Benito ¿Sabes? Vale Bueno Es que faltaban ahí Manolo y Benito Bueno Alguna aportación más Que quieras de Johnny Ni con respecto a lo que has visto De la puesta en escena de Francia Hasta que no vean Los 30 segundos Que a ver Cuando les da por subirlos Pero dilo Johnny Dilo Venga Dilo tuyo No porque ahora Creo que no va a ganar ¡Ah! ¡Vaya! ¡Anda guapa! No piensas Que en mi predicción En mi predicción En mi Instagram Ayer puse otra cosa A ver Pues cuéntanos Tu predicción de Instagram No sé Es que no sabía Quién poner Porque estoy perdidísimo No sé Quién cojones va a ganar Pero puse Eh Un país Que podría irse Eurovisión 2025 Al Unipol Arena De Bolonia Ya estamos Bolonia ¿Qué va a ser Bolonia? ¿Va a ser Milán? ¿Que te quería ir a Italia? Eh Bueno RTV publica El primer minuto Sin realización De Acabado Sin realización Bueno Ahora lo vemos Ahora lo vemos Que eso siempre Escuchen Escuchen Fresca De Alex Marten Que es la versión De Zorra En catalán ¿Ah sí? Estoy que en un buen momento A mí me gusta la de Polonia Ahora que estoy vacaciones Y tengo tiempo A mí me gusta la versión de Polonia No de Polonia De Luna De Tower Sino de Polonia La palabra esa que he dicho yo Pero en versión española ¿No? Sí Y la de Lasse También está muy bien La de Ida La de Lasse Está bien Isabel Díaz Ayuz Eso no es censurable Youtube ¿No? No Isabel Como concepto Isabel Díaz Ayuz Es censurable Pero no Youtube no lo censura Youtube no te dice Por decir Isabel Díaz Ayuz Youtube ya te dice Fuera Out No 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 Podría Podría Mira empieza tirado en el suelo Sí Eso parece Dios mío Pero es que esto Es Mira como el televoto El televoto de San Marino Durante toda esta época ¡Eh! Sin hablar de mi patria Sin hablar Voy a decir una cosa Podría decirse que Slimón le está copiando La puesta en escena a Megara Podría Podría decirse Podría ser que esté copiando A Javier Pajero Eh Susi Recuerda que esto va a Youtube Puedes decir lo que quieras Pero recuerda que va a Youtube Por si acaso Voy a decir una cosa sobre Francia Esta puesta en escena Por lo que se intuye Es lo que yo hubiese hecho Con 12 años Y me imagino una canción lenta Y una canción potente Y hubiese hecho esta puesta en escena Porque con 12 años Que era 2005 Sí, efectivamente Sí, yo en 2005 tenía 12 años Cuando nació en Farland Yo Bueno, no lo voy a decir No, no, no Que esto lo hablamos el otro día Yo en 2005 En Eurovisión 2005 Yo tenía 7 Yo 8 Bueno En Eurovisión 2005 Yo tenía tetas Se dijeron verdades Si había tetas Había tetas Eva que está viendo el directo tirada como es limón Pero lo de Eva es por resaca No por otra cosa Eh, Johnny He puesto las fotografías del ensayo He puesto el ensayo Lo del otro día Me gusta más lo del Hoy que es sábado O lo del jueves La gente puede por favor Ponerse de acuerdo Con lo del vestuario De esta chiquita A mí me gusta más lo del jueves Es que esto lo veo muy oscuro A mí me encanta A mí me encanta ese, eh A ver Es que A ver Como si hubiese alguna foto En la que se ve Es que no sé si se ve más o no A ver Es mono negro Básicamente Con Con brilli brilli Algo rojo Y con No, y con el Cosa de esto Y con el Y con un corpiño de Y con un corpiño de Con 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 flores ¿Cómo se dice? Flores Eh, rosas Rojas Con brillantes Con rosas rojas Este me gusta más El de antes ya me gustaba, eh He de decirlo La gente que sea que no le gustaba Eh, eh Mira, que se revise Quiero decir Era muy chulo Es verdad que a lo mejor Yo hubiese puesto otra cosa Creo que este queda más Por ejemplo Ilústrame Otra cosa en el que sentido O sea, quiero decir Otra Que quieres decir Es que me ha costado No habrás Espera Era, necesito un café, vale Pero Un caico café latte Un caico café latte Pero que me refiero a ¿Qué cosa pondría yo? Pues yo le pondría otra cosa En el sentido de Eh, a mí me pide esto Un poquito más de De alegría Un poco más de color inchi ¿Le pondrías un vestido Tipo Elena Sabrinu Ángela Perister Y todas estas del 2021 Con el brilli brilli blanco? Vamos Creo que He dicho color inchi Vale Ya, pero estamos hablando Que la canción es El aburrimiento Ya Ah, también es verdad Pero también es un poco Pero en el videoclip O sea No lleva Algo que lleva Que va un poco más De color Lleva algo de azul Creo En el video Se pone algún traje azul Pero es que Los fondos Serán los que den el color No, porque todos Los fondos Que Los fondos de la actuación De la noya Son espinas y rosas Y un poco de luz Entrando entre ellas Pero eso da color Al negro que va a llevar Ella ha puesto Si lleva este Que no sabemos Si lleva este o el otro En fin Eh De todas formas Hasta que no veamos nada Hasta que no veamos nada Es que Es que Hoy estamos viendo La putada De tener Por una parte Ensayos con 30 segundos Y ensayos de los que no hemos visto Prácticamente nada Con cambios Y sin realizaciones todavía Porque es que Para comentar Es un cagarro Del tamaño de mi cabeza De grande Y mirar mi cabeza Grande Miguel, yo te doy una idea Dime Entre que sale Francia, España E Italia Podemos hablar De los de ayer Es que Pero ya hemos hablado De la segunda No, de los de ayer no De los de ayer No Bueno Bueno, antes de eso Antes de eso Quiero que comentéis Porfa Que por eso lo he puesto El chat Que he puesto Los comentarios del chat Por favor Nos ahorramos los chistes malos De la puesta en escena De Francia Y mientras Y mientras termino Una cosa que voy a preparar Quiero que voy a Necesito María Que digas Que vamos a empezar En Cinco Cinco Minutos Y 34 Vamos a empezar A hablar De la puesta en escena De Españita Y vamos a repasar Todo lo que hay De fotografía Y esperando Hasta que Hasta que salga El La realización Johnny Comentarios del chat Comentarios del chat Y mira Dice Rubínder Por ejemplo Que hay algo Que le recuerda A Eslovenia 2011 De lo de Italia Las espinas Pone luego Maya Que salía en el centro Que salía en el centro Con un traje Así como metálico Iba rodeado De cuatro coristas Que la canción Originalmente se llamaba Vanilija 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 Escúchame No me acuerdo De que comí ayer Vale Bien Gonzalo dice M O Con diéresis Vete ya Ya sabemos A quien se refiere Alguien Tamos Pumi Es probable Que este Tampoco sea el definitivo Y haya un tercero Hablando de Italia también Pues siendo Italia Y con la moda Pueden tener varias opciones No Digo Y No sé Mira dice Rubí Ah que no lo entiendo muy bien esto Ya hay un vídeo Del señor Bjorkman Sobre el Producer's Choice Imagino que será hablando De por qué lo implantaron Que por qué dice luego Básicamente porque los favoritos Salían todos juntos Mmm Eso es verdad Y ya hay ensayito De España creo Ah No Nada O si Eh Espera te lo digo ahora Es que me acaba de saltar la notificación de Eurovisión TV A mi me ha saltado pero no lo veo No se si se le sacó El vídeo exclusivo del segundo ensayo Pero no Esto está grabado desde La arena Desde dentro Si es lo que hace Radio Televisión Española Siempre de De emitir un poco del Bueno no emitir Sino de grabar un cacho del ensayo Y ponerlo en Vuelvo Vuelvo al chat Vuelvo al chat A ver Por ejemplo Más para arriba Que hay El mejor De Angelina fue El de la final de Sanremo Eh Si Eso lo dice David Hablan de que hay Mucho barroquismo Italiano Ya pero que lo ha llevado A más o menos ¿No? Desde Carlos Montaña Con G Y Un poco más Mucho hablando del outfit de Italia Básicamente La gente ahora ha de golpeado Y David Y por cierto David está haciendo memes Por lo visto en el Discord Si Está haciendo un mollo Y pide la suscripción De la gente que no está Que eso está muy bien Que lo haga Exacto Muy bien Claro que sí No sé Poco más Hola he vuelto Eh Más 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 Vídeo de Era Bior Diciendo he vuelto a ser Ese meme Quiero decir María Que es de tus mejores memes Eh Gracias Gracias Solo le sobra Para ser perfecto Le sobra Medio segundo En plan Cuando deja Era muy complicado Hacerlo Y se me quedaba como Y ya Al mandarlo No me di cuenta Que estaba ahí Pero bueno Se puede retocar Y se puede dejar Fino fino Filipino Pregunta Gonzalo Pregunta Gonzalo ¿Creéis que cerramos final? Sería un A B Molaría Como si Pero otra vez Moraría Pero no lo veo Ya que lo hicimos La experiencia me dice Que eso no es buena idea Y más Cuando se vota Desde que abrimos Desde que se abre Es que el problema Es que ahora no Es que podemos Es que como decirlo No podemos asegurar Ni que vayamos a cerrar Pero es que tampoco podemos asegurar Que tampoco vayamos a salir En el 0-2 Es que el problema A ver El problema No el problema Sino que La reflexión que hago yo Con el Producer's Choice Es No me parece mala idea Sinceramente No me parece mala idea Que lo hayan introducido Para lo que se dice siempre De que salen todos los favoritos La misma Que decía esta gente Que salían todos los favoritos juntos Para eso sinceramente Cárgatelo De first half Y second half Y decídelo ya todo tú entero Porque verás Tal Pero claro El problema es que Al que sale en la primera mitad Le dices Mierda Es que puedo salir Entre el 1 y el 13 En la posición en la que sea Y es algo que no quiere La mayoría de gente Aunque hay unos pocos De ganadores de la última década Que han salido en la primera mitad Salvador Sobral entre ellos Que salió en el 10 Si no me equivoco O en el 11 Y Duncan Y Conchita Y Claro Y los de la segunda Los de la segunda parte Siempre es como un plan De Buah increíble Salgo hacia el final de la gala Aunque luego te cascaban un 15 Como van en Navarro Y te ibas a tomar por culo Te ibas a tu casa Pero claro El que saca un Producer's Choice El problema es Buah increíble Puedo salir al final Pero si sales al principio Y si a Albania le das un Producer's Choice Es como si le dieras un Fair Half Porque le va a salir un 0-2 automáticamente Le va a salir otro 0-2 otra vez ¿Os acordáis cuando puse el tuit Diciendo que había aumentado Un 30 y no sé cuánto por ciento Las posibilidades de sacar el 0-2 en la final? Es que el problema es que es eso Vosotros estáis riendo Pero no os acordáis de Montenegro Que abrió dos o tres veces Seguidas la semi Pero fue por sorteo En fin Las que abrió de 2008 y 2009 Creo que fueron por sorteo Pero abrió en 2000 No, pero abrió también en Las últimas veces que estuvo Una de las últimas veces que estuvo Yo no me equivoco Yo no me acuerdo de esas cosas Yo no me acuerdo de 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 Tony Pérez A ver Montenegro en Eurovisión Yo de Montenegro Solo me acuerdo de un señor Con una trenza muy larga Slap Kokalesic Un temazo Yo me acuerdo de ese también Infravalorado Bueno y me acuerdo del señor Que cantaba la de Ah, Dios Hombre, de eso te tienes Obviamente Es Miguel Eras Es que De eso te tienes que acordar Esa canción es preciosa Es decir Exactamente es Miguel Eras Yo no la elegí Porque fuera preciosa La verdad Porque Porque decía Dios Básicamente porque Nosotros tampoco fan de De esa canción De esa canción No me gusta mucho Las canciones Es que yo no soy muy fan De la Balcanada Yo tampoco Pero las canciones De este señor Las dos Me gustan bastante Tres Tres ¿Tienes un último tweet Del móvil Tres ¿Cuál es la tercera? Yo Yo soy muy fan De Euro en Euro Que hoy me salió en la tele En 2004 Es decir Celko Joksimovic Hizo 2004 Que quedó detrás de Rulana Hizo 2012 Ocho No, es verdad Ya son cuatro Hizo 2008 Que Oro de De Elena No me acuerdo el apellido Que fue la anfitriona En 2008 Elena Hizo Hizo Adiós Pero hizo en 2012 Nigel Uva Star Que fue la Con la que quedó tercero Detrás de Lory Y se te queda Y se te queda otra Miguel ¿Cuál? Bosnia 2006 Es de Celko también Es verdad Y Legila también es de Celko Celico Yo realmente Estaba hablando de Ned Pero Ned Nada más que tiene una canción En Eurovisión Y su hija otra Bueno, su hija tiene dos ¿Qué otra tiene? Su hija tiene la buena La buena Me estoy perdiendo Y la mala Susi, ¿cuál es? Tamara la buena y Tamara la mala Susi, Susi ¿De qué estás hablando? Ah, no, no Sí, su hija Coño Coño, pero la canción de Harry Kane No es de Ned Es de su hija Ya, pero por eso Su hija tiene una canción buena Y otra mala Y otra mala Y entonces voy a dejar A vuestra imaginación ¿Cuál creéis que yo Pienso que es la buena Y cuál es la buena? Pues no lo sé Porque las dos son buenas Esa es tu opinión Yo de hecho La buena es loco, loco De hecho es que a mí no me gusta Ninguna de las dos canciones De la Harry Kane Perdona Es que estaba yo desconectada Porque como sabéis Que a veces La que O sea Me falta un poco de cultura Orovisiva Y estaba pensando En otra canción Que se titula exactamente igual O sea En una canción Que se titula así Y he dicho ¿Por qué coño Están hablando de esta canción Ahora mismo? Y habéis dicho Harry Kane Pero de las hurracanas Claro, no Harry Kane De las hurraconas Entonces las dos son las buenas ¿Qué te dice aquí De una buena y una mala? Hay una buena y otra mala No, las hurracanas Hay una canción Que cuando suena Yo me quiero Hay una buena Loco, loco Es increíble Hay una buena Y hay otra que es mejor Hay una canción Que son 50 en una Pero No como algo bueno Porque por ejemplo Mira la que se avecina Porque por ejemplo Yo opino que Nemo La canción de Nemo De Code Es 50 canciones en una Pero joder Está bien hecho ¿Por qué estamos hablando De estas señoras? Porque las ganas Son las mejores Oye ¿Hay cambio de outfit O es que O en España O es que Al principio lleva una cosa Y luego se la quita? Yo creo que no Las hombreras Mira, no Mira las fotos Es decir Ya vamos Perdón Voy a hacer el corte Porque aquí vamos a hablar De Españita ya Así que Eso Vamos a repasar ya El ensayo de Nebulosa Para Bueno, perdón Vamos a repasar El segundo ensayo De Nebulosa En el Malmo Arena De Suecia Para La actuación De la semana que viene De Eurovisión 2024 Y ya vamos a repasar Un poco Todo lo que hay De información hasta ahora Veremos después El minuto Sin sonido De O lo veremos con sonido Porque como está El sonido ambiente No le entrará el copyright Que ha lanzado Radio Televisión Española De la actuación Desde dentro Vamos a esperar Hasta que salga La realización Es decir Que Que a lo mejor No aguanta todo el mundo Aquí del equipo Cuando veamos la realización Y vamos a ver Las fotografías Del ensayo Y claro Os preguntaba Lo del ensayo De Nebulosa Precisamente porque La primera fotografía Del ensayo Es sin las hombreras Si, si os fijáis La primera y la segunda foto Ay, es verdad Pues me gustan más las hombreras Bueno, perdón No, no Es decir Que esa es la duda Que tengo Es que no lo sé Si es que al principio De la actuación Lleva esto Y luego Se le ponen las hombreras O es que están Las dos opciones Y todavía no han elegido Para Para ver Sí, están Puede ser Igual están probando A ver Están probando A mí me gustan Las mangas agullonadas A mí también En 20 minutos Que les da tiempo ¿Ensayar 3 veces? Más o menos Sí Sí Igual tiraron Igual tiraron Uno con hombreras Y otro Mira Ana Ana Lennox Perdón Es que de verdad Necesito una siesta Parece que se quita Como las mangas Agullonadas Puede ser también Claro Pero no sé Que en el momento Que en el momento Que los bailarines A lo mejor Se quiten Su Su cosa Ella también se quite Las mangas Puede ser No sé Pero luego también Dicen que A mí me flipan Los pantalones O sea Es que me flipan Me flipan A mí también Chulísimos Chulísimos Dice Andy Baxworth Que Por ahí hay una foto En la que lleva Como cola El vestido Y le decía Laura Loaje Que sí Que en el primer ensayo Al final Lleva como una falda De tulle también Es como que No sé Como que Entiendo que estarán Probando diferentes Combinaciones De Diferentes combinaciones Y Se van a quedar Con una Al final Claro Pero vaya Que lo que Todas no se la puede llevar A la vez La verdad A ver Sería difícil Es como los sims Cuando empiezas a acumular Capas y capas Y capas de ropa Porque una La tienes puesta Donde tienes el pinta uñas Otra la tienes puesta Donde los tacones ¿Sabes? Aunque aquí Rubín diga Que más es más Igual aquí No está siguiendo Esa Aunque uno de los bailarines Sea hijo de Ariel Rec O sea Que de momento No quieren seguir Lo del tema De la familia Y dice Rubín Tiene un pase O un outfit ¿Sabes? Como que tiene Tiene todo el sentido Que El segundo pase O el segundo pase De micros La segunda ronda De ensayo Creo que es menos tiempo Creo que eran Veinte minutos No eran No eran Treinta Treinta Media hora Y veinte La segunda Están cuadrando Algunas cosillas A lo mejor Si que se quita Algo en medio No sé Y dice Y dice David Que el vestuario Y el look De Mary Le parece que ha mejorado Desde Benidorm Y que le gusta Mucho más ahora Es verdad Que el hecho De que hayan dejado Que el pelo A ver Va a parecer Una cosa Random Viniendo de mi Hablando de este De este tipo De temas Pero el hecho De que Mary No le hayan Hecho El peinado Tan marcado Como en Benidorm Y se lo hayan dejado Un poco Como Como lo lleva Ella Creo que le queda Mejor ahora En general Yo con todo La veo Mucho más guapa Aquí que en Benidorm Si el flequillo Puede ser Puede ser En Benidorm El traje O como se quiera Llamar eso Que llevaba Porque no sé Si es un traje O que es Era como Vale Entiendo que Puedas querer tirar A voy tapada Hasta arriba Y los bailarines No Y todo lo que tú quieras Pero como que era Como demasiado Muy cargado todo Porque aquí Obviamente también Va tapada hasta arriba Pero no hay tanto Va tapada Pero creo que han tenido Que un punto de De Está como más limpio Y un punto de tal Le va a dar como Un poquito más de luz A la cosa Que no se quede Tan 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 oscuro Y encima He visto una foto Con los fondos Con el Con las Como las lámparas En los cubos Que se decía Lo de las lámparas Mola mucho también Esa foto No sé si Y luego está Y luego está esta foto Que esta foto es poderillo Es decir Super Para mí De todas las fotos Que tienen De los ensayos Mi foto favorita Mi foto favorita De Mary De largo Porque se va a ver Ella está Mandando Es que Es que el tema Es que A ver como decirlo A ver lo hablamos El otro día En el directo El primer Como decirlo La actuación de Benidorm Es un poco Es un poco rollo Burdel Sí Y en esta Aunque siga manteniendo El rollo De Cosas que no me terminan De cuadrar Como el tema De que sean dos bailarines Tíos De que falte Más presencia De Mujeres Más mayores En la escenografía Si quito eso De en medio Si lo aparto Un lado Y me quedo Con la escenografía Que tienen aquí Esta Me parece Que tiene Que tiene más sentido Con lo que es la canción Porque es verdad Que la otra Como que se quedaba Todo muy encerrado En la idea De lo que era Benidorm Y aquí como que Lo han abierto más A me voy a comer el mundo Con los fondos esos Con los de la ciudad Y tal Se lo comen el mundo Y parece como que Ella está más No sé cómo explicarlo La forma Simplemente con la disposición Del escenario Como que Tiene ella Más protagonismo Queda más en el centro Sí Ella queda más No, no Más La veo más elevada Ella Y los bailarines Un poquito más De acompañamiento Que a lo mejor No destacan tanto Y Mar Y la chica Y no me acuerdo Van a destacar Van a destacar Pero Porque van a ser al culo Y que quieras o no Y que quieras o no El escenario Por muy pequeño Que pueda ser El del Malmo Arena Vais más grande Que el de Benidorm Claro, claro Vamos a ver Eso está claro Al final Benidorm Tiene las dos entradas Esas Tenía las dos entradas Esas Pero nadie las Y pero el plano Tenías que moverlo Para que se vea todo Y al abrir Aunque Mark Y la No me acuerdo Ana Ana Villa Como nuestra suscriptora Vale Se quedan Como que me gusta mucho También Como quedan las dos plataformas Ahí Como cuando al abrir el plano También aparecen Que no podemos olvidar Que Nebulosa son ellos Son No es Mary Es Mary y Mark Y Ana también Y Ana también Pero me gusta Pues eso Como queda Al abrirlo también Y no queda ahí Eso Como un plano Un poquito Claustrofóbico Pero que también En Benidorm Tampoco podían abrir más Porque si los echaban Hacia atrás Se iban a quedar Muy fuera de plano Que era la única solución Y si los dejaban En las pasarelas No caben todos en plano Porque no había un plano Tan largo En Benidorm No tiraba tanto Hacia atrás Es que hay una diferencia Es que mola Como queda así Porque se sigue teniendo Mark también Tiene algún plano Seguramente lo van a tirar Y Mary va a quedar Muy bien en el centro Y los bailarines Quedan alrededor En culo Sí, en culo Por supuesto No va a cambiar Hay que asumirlo Es que van a salir en culo Ya está Estamos a una semana No va a cambiar No va a cambiar No va a venir de repente Carmen la marchosa Y Lidia Lozano A aparecer ¿Sabes? Aunque mi sueño húmedo Para la marcha de España No No, porque entonces sería Chelo García Cortés Mi sueño húmedo Para la marcha Podría estar Chelo García Pero realmente Quien debería de estar ahí Es Marisa El recomegador Oye, por favor No está preparado para eso No está preparado para eso ¿Quieres que me que enseñe el culo? No Que salga ella A ver si ella Escúchame Si ella quiere Que lo haga No, por poder Claro Que haga lo que quiera Me que Staners Que ella pueda hacer lo que quiera Pero No No se lo recomendaría De todas formas No, porque No, porque Si la gente está criticando también A Windows 95 Men A Mec ya directamente La echaban de Europa Una señora Que no tiene Que no tiene el culo aprieto Y culo de 20 años Pues sí, hombre Que se ha creído Bueno Clip 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 Joder Intentaba ser sarcástica ¿Vale? Ya lo Ya No piensan el sentido del humor ¿Vale? Dicen por aquí Vero Que en Benidori va Volviendo a lo del vestido Y demás Que en Benidori va muy excesiva Y muy acorde con el escenario Y la idea de Madame de Bordel Aquí está más actualizada Y siguiendo por ahí Está más elegante yo creo Más que actualizada Y siguiendo por ahí Dice Eva también Yo la veo más zorra Sin necesidad de enseñar nada Pero con las vibes Sugieres pero no enseña A ver Una cosa que yo quería decir Es que A lo mejor también Hemos asumido Ya no es que la veamos Más elegante Sino que también Puede ser Que En Benidori Estuviésemos Un poquito más En fase negación De esto no puede ser así Esto no Esto no Esto no Y ahora Ya hemos asumido Que es lo que hay Vale Y lo veamos Con otros ojos Puede ser Puede ser Opino Opino eso Que Que eso Que hay gente Que creo que sigue Obfuscada Por el hecho De que la apuesta En el escenario No sea Lo que Ellos querían Pero Que si asumimos Lo que es Y lo que hay Quiero decir Disfrutemos Y ya está Es que venimos De dos años Donde la apuesta En escena Número uno Se calca A llevarlo A Turín Que luego encima Que estábamos todos Con miedo del sol No se utiliza el sol Para que nos fastidie Y Blanca Que literalmente No fue calcar Es que fue Fotocopiar Absolutamente Pum Pum Y esto Que también es lo mismo Pero ha mejorado Queríamos cambios O sea Queríamos calcarlo siempre Y ahora de repente Ay es que tenía que haber cambiado Pero tampoco veo tanto cambio Es natural Es natural Que no Que no Que no Se refiere a que la gente Quería que cambies Ah que lo pide Vale 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 Pero que llevamos dos años Con el calco Para que no salieran Los dos señores Con culo También yo ya Yo ya dije en su momento Siempre Y a los sunrayer Eh 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 De repente Porque es de María Bueno Tienes a una doble de María Ahí secuestrada Si me tiene ahí Ahí debajo Si tan chiquitita Que estoy yo Debajo Ahí está saliendo El escenario Del Benidorm Que está Sara Metida debajo Y debajo De la cama De Miguel De esta María Si tengo como Soy como los ratones Tengo una una pared De Miguel Y aparece mi casa ¿Sabes? No deja de salirme En Twitter El vídeo De Raquel Sánchez Silva Imitando A Mary Bass ¿Vale? Eh diciendo El ensayo Con el Esto del filtro De ensayo oficial Con visto Rehersal Es muy bueno Rehersal Como pone la gente Con una E En lugar de la A Si Rehersal Y es Rehersal Rehersal Es regearsal Rehersal 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 Bueno yo Yo iba a enseñar A ver yo iba a comentar Una cosa Que por eso He puesto El El escenario Del Benidorm Si os fijáis A ver es que hay una Hay una principal diferencia Con lo que comentaba Susi Del escenario Del Benidorm Y del Y de Eurovision 2014 Aparte del tamaño Del escenario El escenario Del Benidorm Que yo creo que De hecho es una De las cosas que Yo le plantearía A Televisión Española Viendo los escenarios Del Benidorm De los últimos De estos dos años Más allá de El hecho de que Necesitemos más espacio Para la gente Porque no cabemos En el pabellón Pero porque Pero porque Es un programa de tele Y que no den Entradas a prensa Para ir a grabar Perdón Es una broma Bueno A ver si te voy Echando El tema Básicamente Es que El escenario Del Benidorm Superfest Siempre El paso del año Pasado Y ha pasado Este El primero No tanto Es verdad Pero el paso El año Pasado Y paso Este Tienen pantallones En los laterales Que hacen Efectos Pasillos No el grupo Sino el efecto Óptico Entonces Puede generarse Efectos muy chulos En la pantalla Sobre todo este año Que hicieron Lo de las pantallas Así como Como curvas Con lo cual Podía dar Ciertos juegos Algunas cosas chulas Y en otras A lo mejor No quedaba tan bien Pero bueno Creo que era una decisión óptica Que por lo menos Hay que atreverse Y hay que probar Y el ojo De gran hermano De fondo Pues podía Podía o no funcionar Pero como tienen Las pantallas En los laterales Acaba como encerrando Hace que el espacio Parezca más pequeño Sin embargo Este año En el de Eurovisión Solo hay una pantalla De fondo Y en lo que es La zona de la pastilla Que es la zona Que pisan los artistas No hay nada Que genere Esa sensación De encierro Con lo cual Al final te encuentras Con que hay muchas Puestas en escena Y además Porque ellos han hecho Los Nebulosa Creo que han Y el equipo De escenografía Han tomado una decisión Inteligente Que es No dejar A la banda Todo en el centro Que podría ser Lo que han hecho Lo que podrían haber hecho En otras épocas De Los dejamos En el centro De la pastilla Toma por culo Sino que Han colocado A Mark En un lateral Han colocado A Ana En el otro extremo Y en el centro Lo han dejado todo Para la actuación De Mary Con Con los bailarines Con Joshua Y con César ¿Puede ser el otro bailarín? Sun Raider Joshua es el Sun Raider Sun Raider Es Joshua Es Joshua Ya bueno Y que Eso del escenario Del Benidorm Sí que Tienes razón Porque Sí que quedaba muy guay Sobre todo Creo que allí Más que en pantalla Lo de jugar Con las pantallas laterales Pero luego Yo no sé Bueno Creo que se puede decir A día de hoy Ya Cuando hablamos Con Pajeo Nos dijo Que daban un poquitín De dolor de cabeza A la hora de Plantear La puesta en escena Claro Porque al final Es el hecho De que Como tienes que Adaptarte A un espacio A un espacio Cerrado Que No sé Que pasa esto Que no me Deja ver la foto Como yo las quiero ver Que Aquí creo que se ve Que como tienes que plantearte Una puesta en escena En un espacio Que es cerrado No es un espacio abierto Tienes además que adaptar Las pantallas Que son circulares Con lo cual Tienes que hacer Pequeñas deformaciones De la imagen Si quieres que se vea bien Que eso Eso también Eso también es importante Esta fotografía Es a la que me refería Estas fotografías Es del otro día Y venía un poco También a señalar Lo que comentaba Lo que comentaba Susi Con bastante acierto Y en mi caso Lo que quería apostillar Con el tema De lo del escenario Es que claro Tú ves el escenario El venidor fest Y todo lo que Donde están ellos Que iría a acompañar Los laterales Con unas pantallas Aquí es que se ve Abierto Y encima Por detrás Va a haber gente Por eso Por esas esquinas Del escenario Con lo cual Que va a ser Un rollo Que se va a ver Mucho más amplio Y de hecho Incluso cuando yo vi ¿Quién fue? Que subieron El vídeo De que alguien Se había subido Por primera vez En el escenario Y subió La foto Desde dentro El vídeo Desde dentro Yo es que Lo dije Yo que me he montado Y que me he puesto Encima del escenario Del venidor fest Mira que chula Aiko puede ser Puede ser Creo que fue La delegación Checa Lo que sabía Era muchísimo Más amplio De lo que Yo recordaba Verdad que el Malmo Arena No es muy grande Más grande Que el Palo La verdad que histérica La torre esa Es el Bali O no es el Bali No Para mí es el Bali Me la ayuda Es el Bali Y punto Señora Puntito El Bali es donde se hizo Lo de Inés Hernández Del primer año Si El Bali es el hotel Enorme O sea Es lo que ves Cuando llegas a Benidor Que es una torre No yo lo que veo Cuando llego a Benidor Es el hotel ese Que tiene la M O el apartamento Bueno pues Está Está al lado Vale Madre mía Eh O sea De lejos Estoy al lado Pero no está al lado No sé Si se me ha quedado A mí pillado El chat Que no veo ningún Ningún comentario Desde hace 5 minutos Y no había hecho Ningún comentario Cabrón es como A comentar A la gente se la he dado A mí tampoco me sale El de Anahu El último El último es el de Nada Ya está Espero que sea Anahu La de Oter Que no Anahu me saca a milla Ya está Ya está Ya están Vale Vale Aló Estaban escuchando Perdón Estaba haciendo memes David David ha hecho el meme De Lo he retuiteado Espérate En Twitter Uno muy bueno Espérate A ver A ver Es que yo Con un ordenador Pues imagínate Ella Ella va A pedales Escuchadme El otro día El otro día Le di Le di A seguir a Marian Tiki Toki Literal Dije Me acabo de seguir Sus siemens Que sigan Unos por ciento En Tiki Toki Que estamos Haciendo cosas Estamos subiendo cosas Si yo Tengo ahí Guardaos En la retaguardia Algunos Tiki Tokis Hay uno de ayer Muy divertido Que hoy te pega Con un final divertido Que hoy pega Así que Podría salir Es que es muy gracioso Es muy gracioso El meme Es de Baby Nebulosa El mono Este Haciendo así Disecado Y es Nebulosa Pidiendo un papel En blanco Madre mía Madre mía Y luego también Nebulosa Haciendo así Y dice ¿Tu opinión de mierda? Pónmela ahí Vale Lo del link De Discord Ya Como se susurra aquí A ver Pero Estás Estás suscrito Si Se suscribió el otro día Como se va Como se va a susurrar Wow Increíble Maury Te lo mando ahora En un momento Cuando terminemos El directo Bueno He puesto este Este artículo De Radio Televisión Espantosa Que A mí me gusta mucho Llámenle así Pero es con cariño Que es por Como se llama Rosa María Mateo Que fue la que se dijo De Radio Televisión Espantosa La risa También Que Hicieron una entrevista Con Con Juan Sebastián Israel Reyes Que son los encargados De la escenografía Y Verónica Mejía Que es la coreógrafa Y quería repasar un poco Con vosotros Voy a leer un poquito El artículo Por si hay algún detalle Que se nos haya pasado Antes de que veamos Los 30 segundos Del ensayo De Nebulosa Hay un primer párrafo De relleno Evidentemente Porque Hay que escribir Es decir No puedes decir Esta gente ha hecho esto Porque lo están contextualizando Demás Y dice Bueno esto es una broma Me encanta cuando entre comillas En la broma Menos cantar y bailar Lo hacemos absolutamente todo Un privilegio y una responsabilidad A ver Donde coño está la información Aquí Un cabaret que se abre A Europa con libertad La estación arranca Con un elemento icónico La gran cerradura roja Que simboliza la entrada A un club clandestino De los años 30 Que por eso El cartel de Metrópolis Que fue lo que le puso el otro día Tony Aguilar A Luis Mesa Cabello En el arroba En el tueto Un espacio Un espacio donde la libertad Puede florecer sin censuras Para materializar esta imagen Los escenógrafos han optado Por bajar el cubo central Que cuelga sobre el Malmo Arena Hasta ras del suelo Transformándolo en una puerta gigante Que se abre un mundo de posibilidades Que es lo que se veía En el inicio del TikTok del otro día El primer plano que se ve El cubo abajo Y como va levantándose Y ahí es donde está la cerradura Por lo menos en el Malmo Arena Me imagino que En Eurovisión Puede que sea otro Otro plano Aunque no lo dudo O que sea un pregrabado Que lo llevo pensando Un par de días Porque como metan Un cámara dentro del cubo En el momento en el que Levanten el cubo Y hagan un plano general Se va a ver al cámara No se ve No se ve al cámara Porque me di por lo menos El principio De lo que subió Ahora Televisión Española Y no hay cámara dentro Pues yo pensando Si se va a ver al cámara Y yo pensando En si el cámara se va a matar Creo Vaya No pero por eso digo Que hay dos opciones O que el primer plano Sea del cubo Que a mi No me molaría Por el hecho de que El cubo se va a ver Que es el cubo Porque está La cerradura Y la figura de Mary Se ve pixelado Que es lo que No me termina de gustar Por así decirlo De la imagen De la fotografía Del otro día Pero si que me molaría Que ahí si usa Una imagen ya grabada Del cubo Y con Mary Del cubo Grabada de Mary Sobre rojo Y con la silueta Y que eso se usó Durante un segundo Que eso no pasa nada Para que quede como En Benidorm Pero eso es mi Neura Porque estoy enfermo Dice Lo primero que preguntamos Fue a que velocidad Se movían los cubos Nos cuentan A diferencia de la puesta en escena En el Benidorm Donde la entrada Del club clandestino Se realizaba de forma horizontal En Eurovisión 2014 En 2024 Se aprovecha El movimiento vertical De las cajas Para crear un efecto Más dinámico Y sorprendente Dentro del club clandestino Encontramos a César Lousan Y Osu Martínez AKA Sun Raider Los gai larines Que arropan a Mary Vaz durante la actuación Su presencia No es solo estética Sino que también Tiene un significado profundo Representan la libertad Que se respira En este espacio La coreografía Está cuidadosamente diseñada Para transmitir ese mensaje Cada paso tiene un porqué Una intención Cuando estieran las manos Es como si abrieran una puerta Y salieran hacia adelante A mí me encantan siempre Estas explicaciones Porque siempre he pensado Que son pajas mental Esas de la gente Para intentar justificar cosas En plan de este paso A ver que luego no Porque luego tienen sentido En plan de como Tienen sentido artístico Y como abren y todo Pero esta no es tan Pero esta no es tan Paja mental Como la de Sofía Cole Por ejemplo Uy a ella Uy a ella A ver que nos encanta Pero ella es una paja increíble De la Dalia Negra ¿Sabes? Está ya Francia por cierto Bueno a ver De la Dalia Negra No porque la coreografía Era de la Dalia Negra De hecho estuvimos El año pasado tuvimos Entrevista con los coreógrafos Que no me salen el nombre No pero la apuesta De quien era Si a ver Es que era un conjunto Es que a ver La cosa Ah ya lo sé Pero que había Es que depende De que le preguntaras a quien Porque en plan De la dirección artística Era de Blanca Y de Mi Calvo Luego estaba la coreografa Luego estaba Luego estaban Las Dalia Negra Con la realización Luego los visuales Lo hacía otra persona Paula Algo Si David Paula No me acuerdo el apellido Soy malista Bueno entonces diremos Que es la paja De Blanca Paloma Porque ella misma Se lo dice Se lo come Es que a ver Pero el tema A ver Es que el año pasado Porque es de Elche El año pasado No porque fue pregonera En 2022 De las fiestas de Elche Ya no habrá Que las de tema Pero que el tema Lo que iba a decir Es que el año pasado Es verdad Que la candidatura Aunque en ambos casos Son más corales La del año pasado Básicamente era De un colectivo Artístico Del concepto De izquierdas De todo Porque a mi Todo el año pasado Tal y como se llevaba La candidatura Me recordaba A los colectivos Artísticos de izquierdas Que se hacen Como contramovimiento Y con otra cultura No es coño Os voy a contar Os voy a explicar una cosa Blanca Paloma Fue a mi instituto Y fue al bachillerato De artes de mi instituto Bueno No tiene televisión No tiene televisión Yo tampoco Blanca Paloma Querida amiga A ti también te gusta La María ¡Hala! Otra cosa que cortas La María La María La artista valenciana La artista valenciana Aunque sea Pero es Pero es la María O la otra esa Con la que se había confundido Que no se puede decir eso No se puede decir eso No dije nada más Bueno Salir a la calle No porque no lo va a ver No lo va a ver No lo dije nada Salir a la calle Y gritar lo que siento Los cuatro vientos Al igual que el inicio El final de la estación de España En Eurovisión 2024 Es impactante Memorable Y lleno de significado Pausa A mi cuando Daniel Borregosco Nuestro presidente De Radio Televisión Española Adit Ha puesto Tercer pase acabado De Nebulosa En Eurovisión 2024 Y ha puesto Hay muchos aplausos Y he dicho Coño si lo único que hay Tiene ahí Técnicos operarios Y la delegación española Como no va a beber Muchos aplausos Cabrón No puedo más ¿Qué te pasa? Oye ¿Cómo que es él? ¿El estenobro de Irlanda Es él? ¿Cómo que es él? No, no, no En serio Oye Espérate No os preocupéis Que esto se soluciona rápido Se soluciona rápido esto Un segundo Tenemos dudas De que sea de Elche Sergio Jaén Sergio Jaén Espera un momento Necesito ver una foto de él Para saber si fue a mi instituto Otro Otro ¿De qué instituto eres tú? Susi Como que me lo dijiste el otro día Lo dije el otro día Yo de Del Misteri Del Misteri de Elche Misteri de Elche Oye Sergio Un par de preguntas La primera pregunta Es importante Porque tenemos una persona De Elche Y ha saltado la libre De que eres de Elche Entonces por favor Confírmanos o no Que eres de Elche Por saberlo Que estamos en directo Y ha saltado de golpe Y aquí hay como ¡Ah! Que es de Elche Y luego la segunda parte Si eres de Elche Has ido al instituto Del Misteri de Elche Que porque nuestra compañera Fue a ese Ya está No te molesto más Un besazo Y un besazo también A Bambizaz Que la pobre Después con lo de la otra Le pobre Me he equivocado Tengo que borrar el mensaje Porque lo he dicho en este Oye Oye Sergio Que ha saltado la liebre En el directo Que dicen que si eres de Elche Y si eres de Elche Tengo una segunda pregunta Tu instituto fue El Misteri de Elche Por confirmar Solo Un beso a ti Y a Bambizaz Que le hemos visto Que se puso malite Con las ostras Un beso De Elche es Porque lo están poniendo Varios por aquí Es de Elche Si buscas Sergio Jaén Sánchez Te salen fotos De él Claro pero no va a salir Una lisa de repente Aún es familia mía Y todo Porque yo soy Susana Bailén Sánchez Bueno el Sánchez cariño Un gran porcentaje De la población española Y latinoamericana Se apellida Pero si no me refería Como el presidente De la gobierno Si eres Si eres Eres ahora Adelén Eres tú Eres Adelén 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 Y Susi Que es una gran escenógrafa Y que vaya a la isla De las tentaciones Y de las tentaciones También Va con Pepe A la isla de las tentaciones Y luego va a ir A la isla de las tentaciones ¿Vosotros creéis Que Osterdal Tendrá familia En Elche? No Seguro ¿Quién? Voy a terminar Vamos a terminar De esto por favor Salir a la calle Y gritar Lo que siento A los cuatro vientos Al igual que Eso ya lo he leído El cierre de la propuesta Española Es un homenaje De los escenógrafos A la película alemana Alemana Pero hombre no Metrópolis De Fritz Lang Una cinta que explora temas Como la libertad O la opresión La protagonista de la película María Comparte nombres Con la artista nebulosa Mary Bass Anda Creando una conexión Más especial Entre la canción Y la obra cinematográfica El final pasa De la luz De la oscuridad A la luz Y vemos a Mary Cantar con libertad Lo que siempre Trae a los cuatro vientos Coreografiar a Mary Ha sido todo un regalo En ningún momento Me he sentido coartada Porque me han dejado Ser totalmente libre Y porque además Es un tema Que habla tanto Del empoderamiento femenino Como de sentirse bien De sentirse libre Con lo mismo Explica la coreógrafa Verónica Mejía Dice Icaro Natsu Que este artículo Lo ha escrito una IA No Lo ha escrito Alguno de nuestros amigos De Radio Televisión Española Alguno de nuestros compañeros De presa De allí Y a ver Es cierto que no iban a poner A Mary A hacer un pino puente También te digo Agradezco que no le hayan puesto A hacer un pino puente Porque ya hay 27.000 artistas Y estoy muy preocupado De que alguno se parta la cabeza Como en el caso De las chiquitas de Malta Pero oye Por menos Por menos Casi se parte la columna Micolas Joseph Sí Que ver Ya lo dijo Daniel Otro día Que se lo encontró Después del accidente En un centro comercial De allí De Lisboa Que tanto drama no había Pero bueno Eh ¿Qué te pasa Susi? ¿Qué estás buscando? A Sergio Jaén ¿A quién crees que te lo estoy buscando? Vete a eso Pero búscalo en Instagram Fijo que tienes Algún conocido en común Claro Es que eso Venga Es verdad Es verdad ¿Cómo es tu Instagram? Sergio Jaén Jaén Dice Ha salido clip de Francia Por cierto Sí, sí Tercero aviso que dais en directo Sorpresa Y sorpresa Es la parte de Canto a cinco metros Del micrófono No lo voy a poner ahora No me da gana Paso Tengo cuatro amigos en común Que no son Ni Miguel Eras Ni Milena Ni Rocío Es broma Los demás Es un antiguo concejal Porque por desgracia Ya no es Es un antiguo concejal Y otros tres chicas De aquí del Che Hostia O sea Una Pues la voy a escribir Pero fuerte Bueno Vamos a ver El Che El Che como concepto de país ¿Sabes cómo? El Che Eurovisión y El Che Ahora mismo son un ente El ente público El ente público son El ente público Radio Televisión Española Radio Televisión de El Che Radio Televisión de El Che Patrocina este ensayo Dice David Sara de Malta También es de El Che ¿Puede ser? No te digo yo que no Espero que no La verdad Sara de Malta Es de Leganés Oye ya basta Con la pantomima De que te parece a Eva Vamos Vamos a ver Por cierto El artículo Del ensayo Lo ha escrito Daniel Borrego Con nuestro presidente De Radio Televisión Española Presidente de Radio Televisión De El Che Daniel Borrego El presidente De la Radio Televisión De El Che Vamos a ver el ensayo El minuto de ensayo Desde el pabellón De Nebulosa Además con audio No me gusta A ver Pausa No me gusta Lo de los cubos Bueno Lo dejo anterior Hola otra vez With Darkness Ahí Mola Está chuli Y Humo Que eso a mi siempre me gusta Y Álvaro Escalante Es que estoy deseando Que llegue el lunes No Oye este multimedia Me gusta mucho Es como muy de pasillo De discoteca antigua Y este es como el multimedia Que había En Benidorm De Así como de mosaico Pero más chulo Es que las luces se mueven Si Y ella está muy guapa Ella está muy guapa Me gustan los pantalones De campana Te quedarían bien Y mira que los sopeaban Los pantalones de campana Yo también nunca me han quedado Los pantalones de campana ¿Verdad? Porque a mí yo Decía Hago doble Hago cola de sirena ¿Verdad? Mulo gordo aquí Mulo por abajo Perfeccionemos a los bailarines En plan Hungría 2005 Hostias Hostias Forofilag Forofilag Que se ponía No me acuerdo de eso Está muy chulo Yo no pensaba Que iba a quedar tan bien Está muy guapo Y el humo le queda muy bien El humo le va Ahí va sin manga Ahí va sin manga Si os fijáis Va sin No sé si es que Han decidido poner Han decidido ese outfit al final Yo creo que la manga mola Pero a lo mejor Y la manga del mar menor también La manga del mar menor Y esto va a ir de viaje de estudios Que dice Dice Joel Que el pasillo de discoteca Que digo yo También es muy Twin Peaks Pero eso Eso lo comentó Otro día en Twitter Euro Lázaro Creo que lo comentó Que puso una imagen De algo de Twin Peaks Que yo es que no No lo he visto La verdad Y era una referencia Bastante clara Con la escultura Y el suelo Era bastante parecido Yo creo que Como referencia Puede estar también Yo quiero seguir Yo quiero saber Que a día de hoy No sé si me lo dijiste Y solo el otro día Creo que no Es la escultura Esa que sale En los multimedia ¿Cuál es? Ya por curiosidad Twin Peaks No Peaks Pero es esto Peaks A ver A ver Ya que estamos Lo miramos Que ya para que lo tengo abierto Es esto Dicen Bueno Sí porque mira Está la escultura ¿Esta qué escultura es eso? ¿Tú qué sabes de Tú qué De esta cosa La Venus La Venus La Venus Claro Venus hay 50.000 Pero eso es la Venus de Milo Mientras que no sea La dama de Elche Ya me sirve Me encanta porque La dama de Elche Sí verá Me encanta porque De golpe Yo he preguntado Y dice Y dice No era una Venus Y luego de golpe Dice Rubín La Venus de Milo La Venus de Milo La Venus de Milo La Venus de Milo Y dice Eva ¿Y ese sitio dónde está? ¿Este sitio es de una Twin Peaks que es una serie? Si no me equivoco Sí Una serie que es una fumada Muy muy gorda De David Lynch ¿No? Este es Twin Peaks Sí Sacaron La última temporada Que yo me la vi la serie Sacaron la última temporada ¿Qué? 2018 Por ahí 17 Después de 20 años O no sé cuántos Habían pasado Sí Yo de hecho Hicimos Mira Decía Hablando de David Lynch Voy a dar un dato Random Y es que hicimos En un trabajo De la carrera Teníamos que hacer Un trailer De una película Inspirado en un Autor de cine Y a mi grupo Le tocó hacer Un trailer De Colonia Inspirado en David Lynch Es un poco Challenge de Drag Race Me quería morir Es decir ¿Tú sabes lo que es Ver cosas No entender nada Porque David Lynch Me resulta No se entiende nada David Lynch Es muy complicado De descodificar Porque era muy complicado De descodificar Para nada Y hacer el Trailer Claro Porque no era ¿Cómo decirlo? No era un trailer Era unos vídeos Que se hacían antes Que no me acuerdo Que se llamaban Que era un beauty No sé qué Que eran como Vídeos que eran Como pequeñas películas Que se hacían Para promocionar Para promocionar Marcas de moda Es que no me acuerdo A mí mismo Cómo se llama eso No sé O sea Me suena lo que dices Pero no sé Qué es exactamente Pero bueno Que mi grupo Lo hizo De eso Bueno Una cosa Lo único Que he descubierto Sobre Sergio Jaén Es que Es unas cuantas Generaciones Más pequeño Que yo De 2001 Puede ser Me ha parecido Creo que sí Por lo que he visto Conoce el hermano Pequeño De mi amiga Que es Alejandro Es muy fuerte Lo mío 2001 El nivel De stalkeo De Susi Sí Pero no sé Pero no sé No sé si ha ido Al misterio Ha ido Al carrus No sé Qué es Madre mía Ojo 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 Tengo respuesta ¿Tiene respuesta? Tengo respuesta Leo Soy de Elche Con exclamaciones Vamos Fui al IES Cayetanos En Pérez Y al Bachillerato De Artes En el IES Carrús Vale Ahí va He dicho O al misterio O a Carrús ¿Ves? Si le queda De la competencia Que eso no puede ser Carrús Era el barrio Ese malo Mi barrio Ah, vale Es que me suena mal Que lo había dicho En algún momento No, a ver A ver Sí Realmente Yo nací aquí En Carrús Pero toda mi vida He vivido en el centro ¿Vale? Lo que pasa es que Ahora he vuelto A los orígenes ¿Eres del barrio Ese malo Susi? Sí En fin Uno de los barrios Más pobres De España En fin Vamos a ver Y de hecho El instituto Carrús Está al lado De mi edificio El IES Carrús En fin Cayetanos En Pérez Está Ahí Eso también Es un barrio chungo Porque eso es Palmerales He puesto Acaba de subir Otro artículo Televisión Española Miguel Por si ¿De qué? Cuéntame de qué va Y ahora los bendecidos Si lo leemos Nebulosa Nebulosa Fianza Su zorra Sobre el escenario De Eurovisión El segundo ensayo Les ha servido Para pulir Realización Y coreografía Y pues son Un artículo Escrito por Prensa RTV Es decir Que han cogido Y han dicho a alguien Chiquite Escribe artículo Que hay que rellenar Que el SEO Nos va de puta madre Vale No te preocupes Es el mismo artículo Que acabas de leer Pero lo acaban de subir Otra vez a Twitter Pues por qué no El SEO El SEO A lo que iba Que han puesto de fondo Ya el fragmento De ensayo De Slimane En el En el que hace Lo de los 50 segundos De cantándole A la nada Pensando en todo A ver Es bonito A ver Como decirlo Los planos Y como están Es muy Es muy El principio Este Es muy Bárbara Pravi Así De primer plano Y con el fondo Así más difuminado Como un central Pero luego ya decide Cantarle a 5 Y hay plan Hay Hay un plano A 5 metros Hay un plano A 5 metros Del micrófono Ya está España Johnny En el de Que lo siento Me pongo muy nerviosa Ya nos hemos puesto Todo atacado Me pongo más nerviosa Que el saber Que Sergio Jair Este Que a mi lo de Slimane Me gusta mucho De hecho creo que va a ganar El jurado Más viendo lo de hoy La Eurovisión Creo que no Creo que ahora mismo Diría que no Pero Está muy pesado Queda muy bien Entonces París 25 Si o no Y queda genial Pero vamos a ver Lo de España Ya venga O sea Francia Me carga Tantísimo Lo tenéis En el Twitter Ya lo tengo puesto De fondo Johnny Es que me va Con un poquitín De retraso El Twitch Es que tú vas Con retraso En general Bueno Lo ponemos Con audio Por qué no Nada Es la misma puesta En escena de Benidorm La vaga Pero más amplio Si Si Muy bien Me gusta Está muy guay Eso Y probablemente Y cuando se vea Con el Para mí Esto es el plano Es decir Voy a explicarme Por qué creo que es el plano Del que Tenemos que hablar Básicamente porque El otro día Cuando estábamos Haciendo el repaso Y demás Y de hecho Tenéis un repaso Hecho por servidor En el tiki-toki Del movidas En el que creo Que decía Que al final Es la misma propuesta Pero hay un par de cambios Y el que le gusta en Benidorm Le va a gustar aquí Pues es la misma propuesta Básicamente Este plano Es lo que a mí Me llama más la atención Y es porque aquí No se nota tanto Porque este no es el momento En el que Mary le da el micrófono Al Al público Yo creo Que cuando Esto surge Esto después En la actuación Lo hagan Tiene que Tiene que Está el micrófono De Ambiente Al 500% De 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 volumen Pero ahora igual Pasa un grillo ¿Sabes? Acaba 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 de publicar Angelina Acaba de publicar Angelina Hace 10 segundos Su clip 24 Pues ahora lo vemos Ahora lo vemos Perdón Perdón Es que justo Me he metido a Twitter Y me ha salido X Perdón X Que si no Elon Musk se enfada X En fin Que a eso es a lo que me refería Por lo demás Susi ¿Qué te ha parecido El ensayito De España? A mi me gusta Mucho Quiero decir Una vez aceptado Lo que hay Tienes que Osea yo Si tantos años He hecho terapia He aprendido Una cosa Que es que Hay que Hay que adaptarse A lo que hay Vale Y esto es lo que hay Entonces Una vez superado Todo eso En lugar de enfadarme Y ofuscarme Y hacer No es que no es como yo quería Pues lo que hago es Me gusta Oye mira Y lo disfruto Es una buena manera De abordarlo Es A ver Hace mucho tiempo También me ofuscaba mucho Cuando no ganaba España Hasta que asumí Que mira Que Eurovision Es otra cosa ¿Vale? Y ya está Y no pasa nada Dice Dice Cocoro Se ve un poco vacío En ese clip Y los cubos Que de zorra Se ven por abajo Eso no me mola A ver También un poco Lo que dice Lo que dice David Que cree que han cogido Lo más básico De la actuación Que no tiene por qué ser malo Eso Necesaria Necesariamente Y que al final Aquí pasan dos cosas Y pasará siempre Con este escenario Hasta que no se vea gente Por detrás Se ve muy vacío Claro Claro Oye Dejará de dar Hate Con Angelina Está todo el mundo Poniendo Total Yo hate Yo me lo acabo de ver Está 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 muy Muy Bien Porque A ver El problema Que tienen Eso es que si dices Hate Parece que dices hate Entonces ya no sabes Si es que eres un hater O que te gusta Claro Por eso lo he dicho Lo de hate Esas palabras Esas palabras de gente moderna No las sentía Si vas a hacer curso A del avanzado No a ver Joder Inglés Vale Pero las pronunciaciones Las llevo Raras Ayer me dijeron una cosa Que eres muy guapa Ayer me dijeron Aparte Ayer me dijeron Que si tenía más de 30 años No podía decir Peck A esa gente Que darle por saco Porque Mira Mira Voy a decir una cosa Voy a abrir un debate A mi el rollo este Que vivo con la gente En plan de No porque que guay La gente más mayor Presentada a Eurovisión Y cumpliendo su sueño Y demás La misma gente Que luego en Twitter Cuando alguien cumple más de 30 años Le mandan a tomar por culo Esa gente Me puede comer los huevos Por debajo de la raja del culo Esa Esa Yo estoy en mi mejor momento Y tengo 31 Yo no estoy en mi mejor momento Porque te he hecho una mierda Pero Yo tampoco estoy en mi mejor momento Vamos a ser claros No estamos Yo hoy no estoy tampoco Yo tampoco Pero igual que He asumido La puesta en escena De zorra Haciendo Diciéndome muchas veces Al espejo Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Vale Es la cadena de San Pedro Si yo Si yo Me Es lo que toca O estoy en mi mejor momento Yo creo que al final Me lo creeré Dice Perdón Es que lo de Lo he asumido Mirándole al espejo Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Me parece tan gráfico Es un simila Mirándose al espejo Diciendo En la puesta en escena Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Con el espejo Y el móvil así Mirando la puesta en escena De venidor La semana La semana que viene Vamos a grabar Un tiki toki Con Susi Mirándose al espejo Diciendo Es lo que hay Es lo que hay Asúmelo Susana Dice Estaba preguntando Alguien antes Que si Ah David ha sido Que este año La gente rodea Que luceta por todas partes No No la rodea Por todas partes Siempre se dice A ver En gran titular Siempre se ha dicho Este año Que el escenario Es 360 Es una mentira Como un castillo Porque no es 360 Es imposible Es 300 grados Bueno no sería imposible Siempre que hubiera Un mecanismo Para subir las cosas Y bajar las cosas Pero no se puede Entonces No No tipo el Melfes Si no digo en plan De como hacer Para abajo Bueno da igual Yo me he entendido La cosa es que es un escenario Como de 300 grados Por así decirlo O 280 Una cosa así Es decir Que hay una parte En la que no hay público Porque tienen que hacer La rampa Para subir Tanto la gente Como los props Que es decir La gente Si tú pones una escalerita En el lateral Pues mira A lo mejor no pasaría nada Y podrías hacer un 360 real Pero si no Es Tienes que poner una rampa Para que suban las cosas Y sobre todo Los materiales Del atrecho De las actuaciones Que es lo más complicado Y entonces Eso es un 300 grados Vamos a decirlo así Pero es lo que dice David También a su vez En el comentario debajo Que la gente En las esquinitas Va a aparecer gente Por detrás Del escenario Y en los laterales Es como que va a dar La sensación De que estás rodeando Todas las actuaciones Excepto un cachito Del fondo Se podría decir Que el escenario Es un ismo ¿Un qué? Es muy buena No sé si es una península O un ismo ¿No? Ah Sería una península Península O un ismo Porque es pequeñito Claro Que es exactamente un ismo Porque ahora mismo Mis clases de geografía No me han tirado bien Es más o menos lo mismo Que una península Pero Pero son pequeños Más o menos Gibraltar ¿No? Sería un ismo Ah Un dan Es una franja estrecha De tierra Que divide dos cuerpos De agua distintos Entonces es una península Es como una península Claro El ismo es ¿Qué sería? Es que ahora no me acuerdo Lo que une Panamá Me pone aquí Panamá Un ismo Eso es Buenas noches Panamá Dice Dice Tanitastas Tanitastas Cumplir años es maravilloso Los chungos no cumplirlo Pues también es verdad Y dice Es verdad Dice Kokoro El clip es más Benidorm Que lo que hicieron en Benidorm No he entendido ese Yo sí lo he entendido Tiene una esencia muy A ver Vosotros pensad en esto Es decir Pensad en el Benidorm Palace Ah vale Benidorm en general Como ciudad Como concepto Vale Como concepto Vale Me gusta Pues me gusta eso La verdad Pues Le llamamos a todo Benidorm Y ya no sé si estamos hablando De Benidorm Fest Del Benidorm Palace Del Camping La Torreta Claro Del Low Fest Del Bali El Camping La Torreta Del Bali El Camping La Torreta El Bali El Camping La Torreta Es el Camping al que Siempre Bueno Ese y el Armanello Pero ya Y ya por cerrar Con el Con el ensayo Caliope Que no Caliope Y nos ha seguido Ahora mismo se ve A Sara A Sara A Sara Bonici Sara Bonici Sara Mancini no Sara Mancini es otra Sara Bonici Dando vueltas en acelerado Mientras se veía de fondo El Yo hoy me puse Yo hoy me puse a buscar Eh Sara de Op Loop Y digo yo ¿Por qué no me sale? Sara de Op Ahora hasta que me di cuenta Que puse Sara de Op Ojalá una colaboración Sara de Op Sara Bonici Existen Acaba Acaba de descubrirme ¿Sabe Susana Susi Que el escenógrafo de Irlanda Es de Sí Bueno ya 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 Has llegado tarde Cariño Y de Sara Ya me he enterado Y ya le hemos preguntado A que instituto Iba No te preocupes Cariño mío Iba Alies Carrus Que está al lado O sea hizo el Bacheloretto de Artes En elies Carrus Que es el que está al lado De mi casa Increíble Dice Sergio Jael Ay que bueno Ahora os veo que tengo Un ratito medio libre Y le digo Ja 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 No hace falta Que no se ponga el top Que no se ponga el top Que no se ponga el top No 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 te pongas el top Oye Bueno a ver No pierde No pierde Dos horas de su vida Cuando le diga a mi madre A ver El es el escenógrafo También te digo Cuando le diga a mi madre Que el escenógrafo De esa canción Es de Elche Madre mía Os va a encantar ya de golpe Por lo que sea Os va a encantar Por lo que sea Os va a encantar De repente La mejor canción No pero Es cierto una cosa Que la El La canción no nos gustará Y lo hemos dicho abiertamente Todo lo que queramos Pero por ahora Es de los productos Mejor trabajados No Eso si que lo hemos dicho Que es la mejor escenografía Es que si no es Si no es la mejor Cercanda De serlo Eso si que se ha dicho Que es de las mejores escenografías O sea Por lo menos Tengo 30 segundos Que se ven Que luego igual Dices tú Se nota Se nota Que trabajo Ha hecho El de Elche Y el resto Y las de Eso es verdad Eso es verdad Ella 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 no será chauvinista Yo voy a decir una cosa Yo voy a decir una cosa Que lo dije antes Igual el unipol arena Hay que ir reservando 20.000 espectadores La gente La gente estaba rayada Con que la actuación De Italia Se iba a ver oscura Y no se ve nada oscura Aquí ahora sí Pues claro Se apaga las luces Ay ese es el momento De Ay 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 Es el de la capela Capela entre comillas Porque si que te me vas Capela Este no os molesta El de Slimón Si Porque el de Como decirlo Angelina Porque Angelina no es Slimón Porque Angelina no canta A kilómetro y medio Del micrófono Siempre Para demostrar Lo muchísimo que canta Angelina no es limón Es naranja Es que Angelina No canta en francés La otra Yo voy a hacer como en Barcelona Que hay una foto mía Que la tienen Claudio y Nicola Creo que está en el móvil De Claudio Bueno De la gente de Eurovisioning Yo con el móvil así Y una bandera de Italia Puesta en la cabeza Pues eso soy yo ahora mismo Yo con Yo con La bandera de Italia La tengo en el despacho Yo con Esta me la dio David Que estaba por el chat Nos la dio en la En la pre-party Yo con Eh Eh Antes de Antes de Irnos Es decir Yo Lo primero Johnny Son las seis y media Me había dicho Que te tenías que ir Puedes alargar cinco minutos más Puedes aguantar Cinco sí Es decir No eh Eh Ah pero Pero tú por qué te tienes que ir Pero te tienes que ir Algún sitio O es que Tienes que ver fútbol Tienes que ir a la vaca Si más o menos No te voy a ayudar Borra Borra Mira estos son Estos son todos Tis de nosotros Yo estaba pensando En ornear vacas Ya pero tú sí Pero yo ni Pero yo ni no 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 Yo lo he entendido perfectamente Para una vez que no hablamos De cosas sexuales Ha sido mi mente Todo el día Pensando en el agüita de coco Y no se puede Eh Que yo debería también irme pronto Porque os recuerdo Que tenemos un viaje próximo Y tengo que hacer maletas Tengo que comprar cosas Dice Carlos Carlos Montaña Dice Porque G N Acá da igual Su puesta en escena Canta de Madre Esto se puede llegar Jurado y público O ser el dunca De este año Y ganar quedando Segunda Segunda En todo Podría ser Bueno dunca Quedó tercero De una votación De quien está hablando De Angelina De Angelina Cuarto y segundo Algo así Eh De hecho no veo No la veo ganando En ninguna de las dos cosas Angelina Miguel Pero ni jurado Ni Televoto La veo ganando Televoto lo va a ganar Cloacia Que lo sepáis Si Televoto lo va a ganar Ni una sola persona No dejen de soñar Mira papá Erick Seguir con lo vuestro Pero ni una sola persona A la que le he puesto Esa canción Me ha dicho No me gusta Susi No te han dicho Me horroriza Claro No te han dicho No me gusta Alguno te ha dicho Me horroriza Bueno De hecho A lo mejor Me han dicho No me han dicho Que no les gusta Por miedo a que les arroje Que la cabina Exacto Efectivamente Susi En fin Por cerrar Que se ha anunciado ya El intervalo De la primera Bueno se han anunciado ya Muchas participaciones Muchos intervalos Y mucha gente Para Para las semifinales Y para la La final Si no me equivoco Se confirmó a Johnny Logan Para la segunda Semi Johnny ¿Dónde vas? Que te necesito Johnny Logan He ido Johnny Johnny Logan Ah Que Vale Bueno Era un chiste En fin Johnny Logan No 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 Era un chiste Pero no Fui a por una cosa Que ¿A por qué has ido? Ya sé por lo que ha ido Sigue hablando Sigue hablando Sigue hablando Johnny Logan Estará en una de las De las dos semifinales Y la primera semifinal Va a sacar el disco De Chanel Eh No No El banco Yo eso no sé Cómo lo escucha la gente Porque yo eso No lo puedo poner En mi tocadiscos No está estrenado Susi Cuidado No A ver Pero si no he dicho nada más Lo quiero decir Es que no sé O sea No pero es muy grande Yo creo que no entra Yo creo que eso no entra Oye tráetelo si quieres Yo tengo tocadiscos Si quieres lo comprobamos Venga va Yo también lo tengo Pero me refiero Que no me lo puse nunca Y por qué no lo comprobamos En tu casa Bueno Lo comproba ahora Venga Comproba ahora Después Y nos manda Manda vídeo Y Bueno pero espérate Se va Dejale Sigue hablando Dejale En fin A lo que iba Que el El opening De la primera semifinal Eh Será Lenny Fureira Eric Sade Después de la polémica Con si la cuenta de Eurovisión En Instagram Le había Le había bloqueado Y Chanel Terrero Eh Como opening De la primera semifinal Con 24 bailarines Que lo han puesto Lo han recalcado Que cada uno tendrá 24 bailarines Para Para la Opening o interval No me acuerdo Que es lo que han dicho Creo que interval Opening 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 No deberían dar No estaría bien Que se abriera con Tattoo Y esas cosas No Tattoo Si Van a venir Con supuestamente Un interval Que se titula United by Music Ay Dios Y son los tres Menos si eres palestino Como dice Eric Sade Eh Van a venir Hoy me han preguntado Que si van a cantar United by Music Que irá a Eurovisión Bueno Ah Ah muy bien Madre mía La gente La gente Cortita Miguel La Tattoo Podrían venir Porque ellas también Estuvieron United by Music No Eso fue No Porque eso A ver Ellas si estuvieron United by Music No No Ellas si estuvieron United by Music Pero nada más El resto era como Nada más El resto fueron mitos Y que se Por eso Ah Me cago en Dios Por eso lo he dicho Pavo Porque solo ellas Estaban United by Music ¿Qué estáis haciendo? Que se me ha caído Un tapón Un tapón Un tapón Bueno ¿Y por eso gritas? Sí Porque me he pintado ¿A quién tienes debajo de la cama? Ah Un tapón del poli Pues funciona Está probando Los derechos Miguel Copyright Por favor Johnny Ah Vale Vale Que O sea Ya estamos con la previa La previa a esto Ya estamos así No sé qué va a pasar Ya el lunes O sea Y mañana los dos aquí La Tra-la-tra-la ¿Por qué? ¿A qué hora? El que Dilo aquí a la audiencia Mañana hay ¿A qué hora es la alfombra? No sé a qué hora es la alfombra Claro Hay que decir A la gente de pa' que venga Porque cuando No lo tienen No lo tienen puesto en Youtube Pero leí por Twitter Que era a las tres ¿A las tres? Luego Que sea verdad ¿O no? Oye Pues me viene fatal ¿Eh? Porque yo Yo es que como con Con Es el día de la madre No En mi Como yo vivo sola Pues En mi familia El día de la madre Es la semana que viene El domingo ¿Por qué? Porque mi familia No No es Católica Evangélica Y lo celebran La segunda semana de mayo Y yo Vivo sola Mis padres Acababan de ir Mi familia No es absolutamente Nada Y Se celebra esta semana Porque No sale del coño Pero bueno Que mañana Miguel Y yo Estaremos comentando La alfombra Torcuase Cuando Anuncien el horario Y Miguel diga En media hora Nos metemos Y yo Vale Pues hasta Pero es que A donde voy a comer Social medias La cobertura Es fatalísima Y Si a las 3 Empezáis ahí Yo quiero veros Dice Cocoro Que he enterado bien Porque dicen Que lo mismo No es alfombra en sí Bueno Da igual Lo que sea Vamos a estar ahí Yo leí que era A las 3 Y luego A opening Esa donde Coño lo hagan En el palacio Castillo Donde sea que lo hagan Este año A las 7 Haremos lo que se Haremos lo que se Haga en streaming Verás Que yo tengo que avisar 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 Guillem Tienes que avisar a Guillem Y yo tengo que mañana Hacer maletas y todo Venuda risa va a ser aquello Pues nada Que nosotros nos vamos Ya ahí yendo Que hay que Madre mía El chat se ve como Súper aprieta Hay que preparar maletas Hay que preparar maletas Eh por favor ¿Cuántas ropas vais a llevar? Yo llevo una maleta Porque voy en AVE Yo llevo temperaturas Yo estoy mirando Hace bueno Yo estoy mirando Porque voy en AVE Si da 24 grados Yo tengo que llevar Pues cositas de producción Exacto ¿Y es que me tengo que llevar? No pero hay que llevar Otras cositas de producción Como cargadores Micros Cámara Etcétera Etcétera Chimbas No eso yo no llevo No eso no Eso lo va a llevar Alvaro Llevo banderas Bandera Bandera ¿Por qué tienes tantas banderas Es que tienes Mogollón de banderas De Ucrania La tía No las he comprado Y voy a explicar por qué Es en Al lado de enfrente De mi casa aquí Siempre hay un puesto De chavalillas ucranianas Que estarán vendiendo Cosicas Para recaudar algo De dinero Y he visto que tenían Una esta de banderas Y he dicho Joder voy a comprar banderas Porque bueno Pues para hacer la gracia Y aparte Le doy unos servicios A las chavalas En plan Colaboró con la causa Y estaban unas banderas Y he cogido dos Y he cogido dos Porque es Aliona Liona Y Jerry Hale No puede llevar Solo una Y si alguien Quiere Puedo hacer así Mientras está Ucrania Me pido A Liona A Liona Que madre Yo quería ¿Qué pasa? Pues mira Tenemos banderas Pues Paris 2025 ¿No? Sí Yo lo dije Yo lo dije Susi por favor Yo que sé Johnny Oye Bueno Nada A mi me insultó Luis Mesa Por eso David Me llevaré Lo que me dice Gracias Jonathan Estaba a punto De decirte Eso Que me pasarás Por detrás también ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? 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 En la foto Del DNI Ah Vale Eso Hay que pasar Yo ya se lo he pasado Por detrás también El de los tres Los otros tres hombres Es algo fatal Los señores Faltan Madre mía Luis Mesa Está muy ocupado Tuiteando Ahora se lo recuerdo Acabo de entrar En Twitter Y eran Todos los tweets Luis Mesa Cabello Luis Mesa Luis Mesa Luis Mesa Os recomiendo algo Silencial Es decir Abre Tres puntos Silencial Es decir No sale tan mal Johnny Sale bien No 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 Salgo horrible En la del anterior De ti Satanás Eres Satanás Que en la del anterior A ver No pasa nada Os enseño Os enseño Que si sale súper bien A mí me ha dicho lo mismo Que salgo bien, no enseña la mía Iba a gustarla En la que salía bien, te lo juro Es que Que nos vamos Ahí alguien ha puesto que pareces retratos robot Bueno, chavales Que nosotros nos vamos ahí, ¿vale? Que vamos a ir cerrando lo que es el directo Porque Susi Se ha vuelto loca De lo que le quedaba Está absolutamente demente En Málaga me vais a tener que atar Yo vais a llegar Siempre por detrás Las vacas Cerramos el directo ya, por favor Cierra, cierra Ay, lo peor es que yo nunca me refiero a nada de eso Yo soy súper ingenua Que nos vamos Que mañana miramos bien el horario Y por la mañana os confirmamos a qué hora estaremos Para hacer, como me ha gustado Que ha dicho David El fashion photo euro review Lo haremos aquí María y servido Con la visita de Guillem Si termina de confirmarse la cosa Y el resto del equipo Quien quiera asomarse un rato Pues que se asome un rato Que para algo estaremos aquí Probablemente en comunicación En algún momento Paqui Peña Román Paqui Peña Román Estaremos con Paqui Peña Román Yo no sabía que Carlos Que iba ya mañana Y se va a pasar allí una semana El dinero bien, eh Hombre, el trabajo donde trabaja No lo vamos a decir nada No vamos a decir nada No vamos a decir nada Es medio, vamos a ver Es una empresa colaboradora Ahora ya que eso sí lo dijo Tienes que contar No, no, no Tienes que hablar pesa Pero Podemos decir una cosa Se puede contar a lo mejor En Discord En plan Solo los Lo tiene que contar Carlos Pecha Román Cuando Carlos Pecha Román Es una cosa que tiene que contar él O Meribog También Paqui Peña Román Lo contarán, hombre Un besito a Meribog Si nos escucha O el CEO de la empresa Cuando lo vea El CEO de la empresa El CEO de la empresa En fin Hablando del CEO de la empresa Johnny Peo Muchas gracias por venir Acabas de hacer el juego De palabras para llamarme CEO Horrible Vale Pues nada Johnny Quedan menos de 48 horas Para que nos veamos Las caras Y un poquitín más Y un poquitín más De 48 Para que te haga un mortadelo Hasta luego No, no, no Oye, por favor No puedo contar Teterosexualidad De verdad Susi Quedan más de 48 horas Para que nos veamos Ay, que nervios Pero poco Quedan 50 horas 50 horas de nervios Voy a recogerme Al Está Literal Voy a recogerte Pero está Literalmente Al lado Pero por eso Venís con pancartas Susi Tú sabes que el ensayo Empieza a las 9 ¿Y yo qué hora llego? A las 9 Uff Nadie va a ir a por ti Susi Te quiero mucho Pero nadie va a ir a por ti No me acordaba Es que a ver Y salgo a las 12 Hay que Salgo a las 12 En medio día Ya, ya Muy fuerte lo tuyo No, fuerte lo de Benidorm Mañana te preguntaré Cómo me desplazo Del aeropuerto A la estación Hay metro Imagino, ¿no? Hay un No, metro No hay cercanía Bueno, da igual Luego hablamos En fin Yo cómo me desplazo De la estación A la parte Caminando Caminando Está al lado A ver Es que os cuento Málaga está Mi barrio Mi casa está Literalmente a 5 minutos De la estación De autobús Y la de tren Que están al lado Una de la otra Pero y la casa Donde hemos cogido Al lado Al lado también Sí, por eso Cuando yo la vi Yo dije Esa Ah, os pasaré Porque Bueno, Susi Eso después, por favor Venga, que ya van 15 minutos Estamos hablando Muy bien Adiós Chao María, quedan menos de 48 horas Para que Juan, Mate y tú Os desvirtualicéis en Córdoba Y Impresionante Y para que comáis En mi casa Que vamos a Que mi madre va a hacer Su receta especial De pasta carbonara Como no tengo más de 16 años Diré que me lo voy a meter Pec El que no quiera pasta Se pueden traer María y Juan Unos flamenquines De Córdoba Qué pesado Con los flamenquines En fin En fin Nada Que nos vamos Dice David Miguel no va a hacer ni maleta Va a su casa a ducharse Y eso Lo mismo me ducho en el piso También Me llevo ropa Me ducho en el piso Uno va a ducharse No Anda a tu casa A dormir a ducharse No, pero hay que ahorrar agua Yo hago el esfuerzo No sé que queráis Una ducha a juego Que nos metáis todos en la ducha Estoy tan harto Escucha Estoy tan harto De El rollo este del movidas De los hombres heterosexuales Haciendo bromitas De que se van a dar besitos De que se van a duchar juntos Y demás Me tenéis hasta el nabo Pues no Dilo Pues si tú no quieres Me ducho con Álvaro Mira tú que problema Joder En fin Que nos vamos Que ya saben ustedes De parte del servidor de Miguel Eras Como dirían Ne Montenegro 2015 Compuesta por Cercos y Chimović Adiós Compuesta por Cercos y Chimović Unaield yangIn ¡Suscríbete!